Noche de la aniquilación del clan Uchiha, afortunadamente tengo un simulador de ninja. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 101. Después de resolver el episodio creado por 9 colas, Aku ya volvió a poner su mirada en Naruto. Naruto, estás muy enojado, entonces yo me enojaré por ti y haré justicia para ti. ¿De acuerdo? Al escuchar las palabras de Baie, Naruto quedó atónito y dijo. Está bien, gracias hermano mayor. Después de obtener la aprobación de Naruto, el señor amargado, el siguiente comportamiento de Baie fue aún más posicional y a los demás les resultó difícil decir algo. Y lo que Baie tiene que hacer, por supuesto, es dejar que Ape Flying San corte el escenario y luego golpeara a este tipo con un martillo. Baie es muy vengativo, justo cuando comenzó a jugar, el ataque de Ape Flying San Slash, Baie no lo olvidó en absoluto. Bueno, sácate del escenario, no eres Okage, para que pueda vencerte bien. Al mismo tiempo, Aku ya también puede aprovechar esta oportunidad para herir gravemente a Salutobi para facilitar el posterior ataque de Kakashi. Originalmente, Baie no planeaba hacer esto, pero Ape Flying San lo molestaba, por lo que iba a hacerlo en este momento. No solo puede enfadarse con él y con Naruto, sino que también puede ayudar a completar el plan futuro, matando dos pájaros de un tiro. Tercero Kage Sama, por favor sea consciente y no nos deje hablar. En este momento, Baie no le dio ninguna cara al sol volador del simio y directamente abrió la boca para tocar la última capa de papel de la ventana. Un tipo hipócrita como Ape Flying San Chopper, Baie no quería ponerle cara. Si Baie le daba cara, ¿quién reivindicaría a Naruto y quién sería injusto por el sacrificio de la pareja Bofens Women? Este es el papel del público. Opinión. Desde el ascenso de la opinión pública hasta la desaparición de la opinión pública. Ape Flying San ha perdido la opinión pública y su derrota ha sido determinada. También entendiendo esto, Salutobi echó una mirada profunda a la noche blanca y luego simplemente dijo claramente. Es mi incumplimiento del deber, no merezco ser un ocaje. Declaro que de ahora en adelante ya no seré el ocaje de Konoha. Pensó que alguien podría pensar en sus muchos años de mérito pasados. Y dijo algo para desuabirlo, y luego empujó el bote a lo largo del agua y dio vuelta al asunto. Después de todo, en su opinión, lo único que hizo mal no fue asunto de Naruto, pero esto quedó expuesto. Ese momento, Ape Flying San Chopper no se arrepintió y sintió que no estaba equivocado. Pero inesperadamente, nadie abrió la boca para callarlo, ni siquiera el mayor de los Xiao Chun. Aunque Koharu es una idiota, también se destaca por poder ser una anciana. Pudo ver que el corte solar volador del simio había perdido su impulso, y quienquiera que se mezclara en ese momento sería arrastrado al agua. Los amigos taoístas muertos no están muertos ni son pobres, y Koharu decide callarse. De repente, el simio que volaba cortando el sol tuvo la sensación de que el árbol se había caído y se había dispersado. Cuando gana poder, es todo consejos, y cuando pierde poder, es todo villanos. Estaba tan enojado que giró la cabeza para mirar a Baie, todo por culpa de este tipo. Los ninjas de Uchiha realmente merecen morir. Pero todavía tengo una oportunidad. Si no caje, Konoha será inevitablemente un caos. Mientras siga aquí, habrá una oportunidad de regresar. Baie no puede evitar levantar las cejas, aún no he empezado, ¿me provocarás primero? Pues complétate. Además, ¿todavía quieres volver? A continuación, Sarutobi Slash, me voy a enojar por Naruto. Oh. Las palabras cayeron y la noche blanca desapareció en su lugar. Cuando reapareció, ya había llegado a la posición frente al sol volador del simio. Bajo la bendición del cuerpo inmortal del talento dorado, el poder del golpe de Baie fue tan feroz como el pico de una montaña. Al momento siguiente, voló directamente boca abajo. Los ninjas oscuros inconscientemente querían actuar, proteger al sol volador simio, y atacar la noche blanca. Pero tan pronto como levantaron sus pies, no pudieron evitar detenerse. Sarutobi ya no es un okage, y sigue siendo un político de principio a fin, y los edoes de la aldea que lo han dañado. Han caído en esta situación. Un tipo así no merece ser protegido por nosotros. Esta es la actividad mental del ninja oscuro. Baie les levantó el pulgar y luego continuó intimidando y atacando al sol volador simio. No solo el ninja oscuro, pero todos los demás espectadores no eligieron ayudar, sino que observaron todo desde el margen. Uchiha acuye, no vayas demasiado lejos. Sarutobi respondió apresuradamente, gritando en voz alta. Dejé el puesto de okage, ¿qué piensas todavía de mí? ¿Qué más piensas de ti? Hiciste daño a Naruto sin ser niño y apuntaste repetidamente a nuestro clan Uchiha, ¿qué pienso? Bajo la técnica física de la noche blanca, el simio voló boca abajo nuevamente. Es demasiado engaño. El simio volador frunció el ceño. Se mordió el dedo y levantó la mano para hacer un sello, arte psíquico. Rey simio demonio. Buntilde. Un simio corpulento de dos metros de altura y vestido con ropa apareció junto a Ape Flying San. ¿Suchop, qué está pasando? Tan pronto como apareció, el demonio simio estaba un poco confundido. Debido a que todos los ninjas de Konoha estaban alrededor, todos estaban mirando, pero fue el clan Uchiha quien luchó contra Sarutobi. Esto hizo que el demonio simio se sintiera un poco confundido por la situación, Ape Flying San Chopper dijo con voz profunda. Ape Demon, no te importa tanto, transfímate. Ape Demon parada mano, es una bestia psíquica de Ape Flying San Chopper, y la posición es de por supuesto, del lado de Ape Flying San Chopper. Incluso si algo no está del todo bien, pero el simio Flying San habla, entonces solo puede hacerlo. Transformate en un aro dorador Wii. Buntilde. El rey mono demonio simio se transformó en un delgado aro dorado y fue sostenido en su mano por el sol volador simio. Parece que en realidad hay un poco de similitud con el aro dorado del hermoso rey mono en la vida anterior de la noche blanca. Ape Flying San Chopper ha decidido darlo todo. La situación en ese momento le hizo comprender que era absolutamente imposible terminar adecuadamente. De esta forma, es mejor luchar duro. En última instancia, el mundo se trata de fuerza. Si puede derrotar o incluso matar a Uchiha Baille, entonces tiene la oportunidad de darse la vuelta. Estas personas se atreven a seguir la denuncia cuando comienzan en la noche blanca, si no hay la noche blanca de Uchiha, esta es la oportunidad que Ape Flying San espera con ansias. Por lo tanto, canalizó al rey mono demonio simio, con la intención de ejercer toda su fuerza. Muy bien. Al ver esta escena, Baille no se sorprendió y se regocijó. Ya que moviste el arma primero, no mostraré piedad. Dime, Baille levantó la mano e hizo un movimiento. Una llama de color blanco amarillento salió volando de la casa de Baille, pasó por la ventana, llegó al cielo y luego voló hacia la palma de Baille. Todos solo vieron una llama volando sobre, y la palma de Baille condensó una hoja que no era ni larga ni corta. Hay una llama rugiente ardiendo sobre ella y la noche blanca es como el dios del fuego. Espero que me des un regalo, gracias. Capítulo 102. La aparición del arma de chakra, la lluvia de fuego, hizo que las personas a su alrededor vieran las probabilidades de victoria de Wittenight aún mayores. Una forma de aparecer tan extraordinaria es incluso más sobresaliente que el aro dorado. Aunque el sol volador del simio es famoso, la noche blanca no es débil. De lo contrario, ¿cómo podría convertirse en el patriarca del clan Uchiha? Por lo tanto, a los ojos de los demás, esta debe ser una pelea entre dragones y tigres. Puede que solo el arma chakra no sea comparable a la vara de aro dorado Rui que transformó el rey simio, pero las llamas de color blanco amarillento que la envuelven son suficientes para cambiarlo todo. Ese tipo de temperatura, esa forma, Sarutobi no pudo evitar pensar en Uchiha deteniendo el agua. Al principio, si Tuanzo pudiera detener a Uchiha cuando lo mató y detener el agua, ¿cambiaría la situación? Al menos, la técnica de la pupila del ojo del chakra kaleidoscopio de la parada de agua puede controlar la noche blanca de Uchiha, pero ahora, es demasiado tarde. Pensando en esto, los ojos de Apefei y Ri estaban extremadamente resueltos, giró su Rui y Golden Oop Rod y golpeó a Baie. Uchiha Ryujian Yoyan saltó sobre la lluvia de fuego en la mano de Baie, y cada vez que chocaba con el Rui y Golden Oop Stick, hacía que el demonio simio dejara escapar un grito de dolor y un bufido ahogado. Ri Chop, termina la batalla lo antes posible. Las llamas de este tipo son mucho más calientes que las llamas normales. Los ojos del mono Fey y Ri Chop se congelaron, apartó la noche blanca con un palo y se retiró hacia atrás. Levantó la mano y la varilla del aro dorado de Rui y rápidamente se hizo más grande y más larga. Luego, sosteniendo una enorme Rui y Golden Oop Rod en su mano, Apeflying San la cortó ferozmente hacia el cuerpo de Baie. Hermano mayor. Naruto estaba ansioso, preocupado por la seguridad de Akuya. El clan de Uchiha también está un poco ansioso, después de todo, el nombre del mono volador del sol es muy grande. Los otros espectadores, incluido Kakashi Kiki y otros, sintieron que Akuya elegiría esquivar y así evitar este ataque. Pero inesperadamente, Baie levantó la hoja corta de lluvia de fuego y dijo con una sonrisa, Apeflying San Chopper, ¿realmente no crees que puedas vencerme, verdad? Esto hizo que Apeflying San Chopper se mostrara cauteloso, pero su Rui y Golden Oop Rod ya había bajado. El sonido del oro y el hierro chocando estalló. Y la enorme vara del aro dorado Rui y de Apeflying San en realidad quedó enmarcada en el aire por el cuchillo corto de la noche blanca. El cuerpo de Baie se mantuvo erguido, majestuoso. Esto sorprendió a Apeflying San y a todos. Tanta fuerza, antes de que pudieran pensar mucho en ello, Baie tomó medidas. Ya sé sobre tu Rui y Golden Oop Stick, a continuación, derrótalo con una explosión. Arrogante. Apeflying San Chopper estaba furioso, Baie lo menospreciaba así, por supuesto que estaba enojado. Pero en este momento en la batalla, expresemos toda la ira con la batalla. El corte del sol volador del simio de repente arrojó la varilla del aro dorado de Rui hacia adelante, y el palo inmediatamente se convirtió en tres, bloqueando la trayectoria de vuelo del ki de la espada de fuego. Luego, el sol volador del simio cortó con calma e hizo un sello. Él va a realizar su ninjutsu característico. Sin embargo, en este momento, Baie apareció detrás de él en un momento desconocido. Apareció el esqueleto dorado de Susanoo y cortó al sol volador del simio que tenía en la mano. Apefairi se sorprendió, miró hacia la posición de la noche blanca en el otro lado y vio una figura de la noche blanca que desapareció lentamente. Ilusión. No esperaba que tu ilusión fuera tan fuerte. Baie sonrió, no habló, pero manipuló a Susanoo para que apretara con fuerza. Hubo un sonido nítido de los huesos del cuerpo del simio que volaba al sol, acompañado por los gritos de la vejez. ¡Aaaya! También dejó que este tipo respirara y no lo pellizcó directamente hasta matarlo. Apeflying Sancho Per, esta es la retribución que mereces. Mirando al miserable simio Flying Sancho Per, Baie no tuvo la más mínima lástima. Su cara. Inmediatamente, se acercó a Naruto, miró a Naruto y dijo, ¿Estás sin aliento? HMM. Naruto ni siquiera miró al sol volador del mono, sino que miró a Akuyo, y solo se alivió después. Asegurándose de que Akuyo no resultara herido. Al ver a Naruto así, Baie se sintió muy aliviado, y no fue en vano que pagó por Naruto de esta manera. Los demás, en ese momento, cayeron en un profundo shock. Originalmente pensaron que este fue una batalla entre dragones y tigres, pero no esperaban que en realidad fuera una batalla aplastante unilateral. El corte del sol volador del simio ni siquiera usó toda su fuerza y fue directamente abolido por la noche blanca. Si puedes recuperarte de tal lesión en el futuro, no podrás convertirte en un ninja, a menos que Tsunade venga a curarlo. En ese momento, Baie miró al sol volador del simio moribundo y dijo a las dos partes oscuras a su lado. Ustedes dos, envíenlo al hospital para recibir tratamiento, solo quiero darle la retribución que se merece, y yo no quiero matarlo. Después de todo, incluso si el corte solar volador del simio no tiene mérito, requiere un trabajo duro. Cuando dijo esto, Baie casi vomitó con náuseas. Pero también tuvo que decir que hacer saber a los demás que Noche Blanca no era del tipo que mata todo. Efectivamente, con la ventaja del camión de boca de talento dorado, las palabras de Baie hicieron que los ojos de los demás lo miraran mucho mejor. Una persona así con fuerza, talento, ingenio y gracia es más adecuada para ser un Okage. ¿Verdad? Pronto, la noticia de que Sarutobi fue cortado como Okage y casi fue asesinado por el hombre justo que estaba enojado por Naruto pronto se extendió por todo Konoha. Incluso el hospital de Konoha lo sabía. Toda la gente de Konoha ha visto las malas acciones del simio. Sol volador, y naturalmente no tendrán la más mínima lástima por él. Incluso Konoha Maru, el nieto de Sarutobi y Nata, ya no está dispuesto a llamarse a sí mismo soy el nieto del Okage. Ese tipo de persona avergonzó a la familia de los simios voladores. Es más, el ninja médico que trató las heridas de Ape Flying Sancho Percasino estaba dispuesto a tratarlo y casi empujó a Sarutobi fuera del hospital. Afortunadamente, escucharon que fue decisión de Konoha tratar a Sarutobi y Nata, por lo que estaban dispuestos a sanar. También fue en este momento que los espías que acechaban en Konoha enviaron esta noticia a los líderes de las principales aldeas ninja. Pronto, Junjin Villaje tuvo ideas y acciones, al caer la noche, en la unidad de cuidados intensivos, APC y San estaba cubierto con vendas y sólo su cabeza podía moverse. Ni siquiera tenía un cuidador a su alrededor y obviamente lo trataron muy mal. El simio en la cama del hospital tenía sed y hambre, todavía le dolía el cuerpo y su corazón estaba muy triste. Inesperadamente, quedó reducido a este punto. Pero en ese momento, le colocaron una pistola amarga en el cuello. Mirando la plata, Sarutobi sonrió irónicamente y dijo, Kakashi, ¿por qué estás aquí? ¡Feliz noche vieja China! Capítulo 103 ¿Por qué? Kakashi se burló, entonces quiero preguntar por qué obligaste a mi padre a morir. Al escuchar esto, Sarutobi cambió su pez. Kakashi, escuchaste la demagogia de alguien, debe haber algún malentendido en esto. Al mirar al imponente Kakashi Kitty, Sarutobi sintió el peligro. Quería sobrevivir. Mientras vivas, habrá esperanza de una rotación. Al principio, pensé que podría haber algún malentendido. Kitty Kakashi habló con indiferencia. Pero en este momento, no creo que haya ningún malentendido. Tú, Sarutobi y Nata, ¿es realmente posible hacer eso? Sarutobi quería decir algo más, pero Kakashi Kitty no le dio la oportunidad de seguir hablando. Sacó la espada corta Witte Fan heredada de su padre y dijo fríamente, Ape Flying Sand Chopper, vete al infierno y arrepiéntete. El simio Flying Sand Chop solo tuvo tiempo de gritar E, y luego se quedó en completo silencio. Sus manos están rotas, no puede dejar huellas, sus pies están rotos, no puede escapar. ¿Cómo podría un simio volador como un hombre desperdiciado resistir el ataque de Kakashi, que era casi tan fuerte como un ninja superior de élite? Murmuró. Padre, puedes quedar ciego bajo los nueve manantiales. Inmediatamente, Kakashi se quedó donde estaba, esperando que alguien se enterara y luego se encarceló. Como hombre de Konoha, incluso si mató a Okage, Kakashi Kiki no quería desertar de esto. Sin mencionar que Sarutobi y Nata ya no es Okage y Kakashi todavía tiene una manera de vivir en Konoha. Y de esa manera de vivir, Kakashi pensó en Uchiha Akuya, quien le había dicho la verdad sobre la muerte de su padre. La serie de operaciones de la otra parte durante el día obviamente no fueron solo para ayudar a Naruto y desahogarse por Naruto. Debe haber otras razones por las que Uchiha Wittenair derribó a Sarutobi del poder, como apoyar al escenario a un nuevo Okage amigo de Uchiha. Por esto, Kiki Kakashi no es sorprendente, e incluso muy aceptable. Después de un año, la familia Uchiha ya no es la Uchiha que alguna vez fue. Son amigables, gentiles, ocasionalmente orgullosos, complacientes, etc., pero son aceptables para la gente común. Tal Uchiha, el corte solar volador del simio al que continúan apuntando es muy escandaloso. Por tanto, Kakashi piensa que Akuya está haciendo lo correcto. Para un tipo como Ape Flying Subchop, el infierno es su destino. Tal vez el antiguo corte solar volador del simio era muy poderoso y fuerte, pero ya era viejo. Codiciar el poder y no tolerar a las personas, caer hasta el final actual es puramente autoinfligido. Aunque apuntar a Uchiha es una tradición transmitida por la segunda generación del Okage, es normal que Sarutobi Hinata, un discípulo de la segunda generación, lo haga. Pero Sarutobi no vio que, aunque a la segunda generación del Okage Senjuno le gustaba mucho el clan Uchiha, podía tolerar que el clan Uchiha se desarrollara, se volviera más grande y más fuerte durante su mandato. Incluso aceptaría personalmente a los ninjas del clan Uchiha como discípulos. Incluso si lo odia, puede ver la verdad y aceptar al amigable Uchiha. ¿Pero qué pasa con Sarutobi Hinata y Shimura Danzo? Piensan que todos los Uchiha son un flagelo y los mata a todos de un solo tiro. De esta manera, completamente en el lado opuesto de la Noche Blanca, ¿quién morirá si ellos no mueren, en cuanto a qué hacer con los otros dos de Konoha F4? Pero por ahora no es apropiado seguir matándolos. El doble de la sombra de la Noche Blanca, que estaba observando en secreto todas las acciones de Kakashi, pensó que sí. Por lo tanto, el plan de Baie para ellos es que si pueden tomar la iniciativa de dimitir después de eso, entonces les permitirán tener una forma de vivir, y si no se conocen, entonces Baie tampoco se conocerá. En este momento, el doble de la sombra de la Noche Blanca vio que Kakashi había matado al Sol Volador Simio y esperó a que alguien se enterara de esto, por lo que simplemente descartó al doble de la sombra. El avatar de la sombra de la Noche Blanca vino sólo para determinar el resultado final del Sol Volador del Simio, y ahora que está determinado, naturalmente no hay necesidad de continuar quedándose aquí. Y en el momento en que el doble de Wittenight Shadow desapareció, Kakashi miró hacia allí, pero no habló. Sin embargo, esto no entra en conflicto con lo que el propio Kakashi quiere, por lo que, naturalmente, no tiene la idea de desacreditar a Wittenight. O mejor dicho, de esta manera, Kakashi tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Quién querría morir si pudiera vivir, especialmente porque Kakashi Kiki sentía que todavía llevaba las expectativas de dos compañeros? Obito y Rin, no puedo morir ni siquiera por ellos. Sin embargo, lo que no esperaba era que esperara hasta la medianoche y nadie se enterara. Incluso la enfermera de turno no entró en la sala de Ape Flying San para comprobar la situación. Esto es suficiente para ver que hoy Ape Flying San Chopper ha perdido toda la imagen positiva que alguna vez acumuló. De lo contrario, ni siquiera las enfermeras del hospital lo tomarían en serio. Impotente, Kakashi, que no planeaba huir de esto, sólo pudo tomar la iniciativa de encontrar a alguien a quien entregarse. Tres generaciones, Ape Flying San Chopper fue asesinado por ti. La otra parte exclamó. Buen asesinato, ejem, ¿por qué lo mataste? Del otro lado, Bai y Uchiha se sentaron uno frente al otro, bebiéndote. En la habitación, Izumi Uchiha convenció a Naruto Uzumaki para que se durmiera, y luego ella fue a otra habitación para calentar la colcha para Akuya. Después de terminar el asunto del sol volador del simio, Akuya invitó a Naruto a venir y quedarse en su casa. De todos modos, mi propia casa es bastante grande. Naruto no se quedará cuando venga. Naruto se sorprendió gratamente cuando escuchó esto y luego aceptó de inmediato. Entonces, se quedó en la habitación de invitados de la casa de Baiye. En este momento, Baiye sintió los recuerdos transmitidos después de que se levantó el doble de la sombra, y de repente se sintió aliviado. Los dos líderes principales del clan Uchiha, Ernie y Villageran Zoyape Flying San, han muerto, y los dos restantes no están en el clima. De esta forma, la familia Uchiha podrá desarrollarse bien. Bien. ¿Tienes el resultado? Preguntó Uchiha Itachi, quien estaba sentado frente a Akuye con una mirada algo demacrada. Justo ahora, Baiye ya le había contado todo lo que pasó hoy. Y aunque Uchiha Itachi no lo dijo explícitamente, pensó que Baiye hizo lo correcto. El héroe que puede tratar a Konoha así, afortunadamente, cambió de opinión hace un año bajo la persuasión de Akuye. De lo contrario, el clan Uchiha habría decidido que no habría un buen jugo para comer. Y gracias a Baiye. Bien. Baiye asintió, el mono Feiri fue asesinado. Eso es bueno. Uchiha asintió, luego sacó un tubo de ensayo de la bolsa ninja y lo colocó frente a Akuya. Dentro del tubo de ensayo hay un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio en forma de molino de viento de cuatro esquinas. Capítulo 104. La muerte del simio volador del sol redujo un poco la vergüenza de Uchiha Itachi. Pero no sentía la más mínima tristeza por la otra parte. Porque en su opinión, todo lo que el mono volador corta el sol también es autoinfligido. Incluso si solía ser un ninja, después de la vejez inevitablemente cayó en el círculo de la mediocridad. La solución a este problema es realmente muy sencilla. Es decir, no codiciar el poder y entregarlo todo a la próxima generación a tiempo. De esta manera, si no captas el poder, naturalmente no te volverás mediocre. A lo sumo es un anciano calculador. Si el simio hubiera hecho esto, ahora podría estar disfrutando de su vejez en su propia casa. No es que no lo denuncies, no ha llegado el momento. Esta es la actividad mental de Uchiha Itachi. Y en este momento, puso el ojo de chakra caleidoscopico que detuvo el agua frente a Baie, y también tenía una pequeña expectativa y expectativa. En este año, Baie no hizo mucho, pero Uchiha Weasel hizo mucho. Para ganarse la confianza de Baie, el líder de la organización Xiaoxiao, completó frenéticamente la tarea asignada por la otra parte. Como resultado, su ojo de chakra caleidoscopio se usa con demasiada frecuencia. Si la frecuencia del ojo de la rueda del caleidoscopio es demasiado alta, tendrá un gran impacto en la visión. El actual Uchiha Itachi, viendo todo está un poco borroso, casi llegando a la situación en la que no hay distinción entre humanos y animales a decenas de metros de distancia. Continuando, Uchiha sintió que podría estar ciego. Por lo tanto, emprendió una misión de recompensa cerca de Konoha para cazar a los Rain Country Rebels. Después de completar la tarea, le pidió a su compañero que cambiara dinero y aprovechó la oportunidad para venir a Konoha Villaje para encontrarse con la Noche Blanca. Uchiha no ha olvidado que Akuya dijo que si tiene el caleidoscopio Eterno Sharingan, entonces su poder de pupila puede transmitirse a otros. De esta forma, Uchiha Itachi quiere venir aquí para recargar energías. El año pasado, Uchiha Itachi vio que la familia Uchiha está mejorando cada vez más bajo las manos de Akuya y se llevan mejor con Konoha. Realmente reconoció a Baiye en su corazón y sintió que también era razonable darle a Baiye el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio que detuvo el agua. Después de todo, Baiye es el patriarca de Uchiha. Las preocupaciones en su corazón desaparecieron y, junto con la urgencia de su propia situación, Uchiha tomó esa decisión. Al comprender la importancia del movimiento de Uchiha y la urgencia del tiempo, Baiye no fue cortés y sacó directamente otro ojo de rueda de escritura del caleidoscopio que detuvo el agua. Coge los dos ojos caleidoscopicos del chakra y pégalos en cada uno de los ojos de la Noche Blanca. Luego, meditó en su corazón. Evolución. Después de la prueba, las condiciones de evolución del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio del anfitrión. Otro par de ojos de la rueda de escritura del caleidoscopio, 1-1, el anfitrión mismo tiene un ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio, 1-1, se han cumplido todas las condiciones, el dorado el talento recuperación barra evolución del poder de la púpila entra en vigor evolución, por favor espere, en el momento en que apareció el texto, Baiye vio que el par de ojos de rueda de escritura de caleidoscopio que detenían el agua desaparecieron en su palma. En su lugar había dos serpentinas doradas especiales. Al momento siguiente, esos dos rayos de luz perforaron los ojos de Baiye, haciendo que Baiye cerrara los ojos involuntariamente. Entonces sintió los cambios irreversibles que se estaban produciendo en sus ojos. Además, sigue siendo un cambio positivo. Ah. Baiye abrió los ojos involuntariamente, los ojos de Uchiha y Tachi se entrecerraron ligeramente y vio claramente los cambios en los ojos de Baiye. Originalmente, el ojo caleidoscópico del chakra de la noche blanca era un anillo en el centro, y cada uno de los tres ángulos del anillo tenía un triángulo isósceles afilado conectado al borde. Es simple, es geométricamente agradable. Pero ahora, entre cada triángulo isósceles hay un pequeño molino de viento de cuatro esquinas, al igual que los tres ganchos de jade del ojo de la rueda de escritura de tres ganchos de jade. Realmente está hecho. El tono de Uchiha y Tachi se mezcló con sorpresa, caleidoscopio eterno escribiendo ojos de rueda. Efectivamente, Baiye es el verdadero líder del ascenso de nuestro clan Uchiha. Evolución exitosa. Felicitaciones por obtener el eternal caleidoscope Sharingan. El talento dorado pupil power recovery barra evolución cumple con las condiciones avanzadas y comienza a avanzar, el nivel avanzado está completo, felicidades por obtener el talento dorado transferencia de poder de pupila. Transmisión de poder de pupila, dorado. Tienes el don y puedes pasar tu poder de pupila al propietario del ojo Sharingan en forma de transmisión espiritual. Has obtenido las condiciones para la evolución de ojos de nivel superior. Chakra de Indra, 0, 1. Chakra de Asura, 0, 1. Cuando tus ojos obtengan la siguiente evolución, obtendrás un nuevo talento dorado, en inglés pupil power. Estás casi ciego, ¿verdad? Había estado preparado para la adquisición del ojo eterno, pero el ojo eterno también podría evolucionar, lo cual no esperaba. Además, este talento dorado puede seguir avanzando, lo cual es muy escandaloso y muy optimista. Sin embargo, la evolución del ojo eterno requiere el Chakra de Indra y Asuras, lo que dificulta un poco la noche blanca. Aunque sabe dónde conseguir estas dos cosas, los puntos de choque consumidos también son demasiados. 1, 10.000, 2, 20.000. Abrió silenciosamente la columna del punto de choque y echó un vistazo. Punto de choque. 10,000. Bueno, todavía son 10,000. Bueno, 20.000 puntos de shock, para Baie, en realidad no es tan difícil. Hoy reprodujo la imagen de la verdadera rebelión de las 9 colas, que conmocionó a todo Konoha, y en el proceso ya había ganado suficientes puntos de shock, alcanzando la enorme cantidad de 10,000. Aunque hay cierta curiosidad sobre los ojos sobre el ojo eterno, Baie puede reprimir su curiosidad. Ahora la prioridad es acusar a Uchiha Itachi y luego dejarle dejar la información para irse. Después de todo, Uchiha Itachi finalmente irrumpió en esa misteriosa y poderosa organización Xiao, y si lo expulsaran por esto, sería demasiado inútil. Descartando todo el texto de pista frente a él, Baie miró a Uchiha y dijo, Está bien, ya soy un ojo eterno. Uchiha asintió, puedo verlo. A continuación, es hora de transmitirte el poder de los alumnos. Baie dijo, después de pasar el poder del alumno, dejas la información y te vas. Está bien, ¿qué debo hacer? Cuando Uchiha escuchó esto, inmediatamente lo hizo sin la menor vacilación. Al momento siguiente, los dos aparecieron en el espacio de lectura de la luna. Parientes que caminaban hoy, tuve dolor de cabeza por un día y me sentí incómodo. Capítulo 105. Debido a su confianza en Akuya, Uchiha está dispuesto a hacer lo que dice Akuye. Incluso si Baie quisiera suicidarse, Uchiha sintió que había una razón. Además, lo más probable es que la razón sea por su propio bien. Después de todo, sigo siendo útil. Uchiha sintió esto en su corazón. Cuando los dos aparecieron nuevamente en el espacio de lectura de la luna, Baie miró la escena aquí y no pudo evitar levantar las cejas. Cuando se volvió así el espacio de lectura de la luna, Baie recordó la última vez que entró en el espacio de lectura de la luna de Uchiha, la situación del espacio de lectura de la luna era simple y simple. Una luna de sangre con los ojos de la rueda de escritura, una cruz en un espacio oscuro y vacío. Este es lo que solía ser un espacio de lectura mensual. Pero ahora hay una cabaña de madera aquí, es soleada y muy luminosa. Al entrar a la casa, Baie descubrió que los muebles de la casa eran muy similares a la sala de actividades de la casa de Uchiha. Y esa sala de actividades es el lugar donde Uchiha y Tachi solía jugar con su hermano menor Uchiha Sasuke. Parece que efectivamente has cambiado mucho. Dijo Baie. La gente cambia, ¿no cambias mucho? Dijo Uchiha, bueno, ahora puedes tomarte tu tiempo. El flujo de tiempo del espacio de lectura de la luna está controlado por Uchiha y Tachi, por lo que originalmente debía hacerse con mucha urgencia afuera, en este momento en el espacio de lectura de la luna, no hay necesidad de estar tan nervioso. Exactamente. Baie dijo, entonces primero repongamos el poder de tu pupila. Mientras hablaba, extendió su mano y una gran extensión de sustancia dorada salió volando de su mano y se disparó hacia Uchiha y Tachi. Uchiha y Tachi inconscientemente quería esquivarlo, pero al ver los ojos de Baie, dejó de moverse y decidió aceptar todo esto. En el momento en que la sustancia dorada tocó a Uchiha, solo sintió una sensación refrescante que era extremadamente fría. Pronto, el poder de la pupila de Uchiha se reconía y estaba lleno. Baie se detuvo, su expresión ligeramente lenta. Aunque el poder de la pupila del ojo de la rueda de escritura del Kaleidoscopio Eterno se puede restaurar automáticamente, es mucho menor que el efecto del talento dorado recuperación barra evolución del poder de la pupila. Esta ola, que evoluciona hacia el ojo eterno, no es del todo buena para la noche blanca. Pero no te preocupes. Cuando los ojos de Baie evolucionen a un reino superior, podrá tener un nuevo talento dorado, endless pupil power. En ese momento, el poder de la pupila de Baie sería realmente infinito. Gracias. Uchiha agradeció sinceramente a Akuye. En este momento, la visión de Uchiha se ha restaurado por completo con la reposición del poder de los alumnos y ha vuelto a su apogeo. Con el poder del alumno repuesto, puede hacer más. Entre nosotros, no hay necesidad de decir tantas gracias. Baie agitó la mano, cuéntame sobre la inteligencia de esa organización. Los fanáticos de Naruto saben que la acción de la organización se divide en tres pasos. Atraer gente en la etapa inicial para mejorar su propia fuerza. A mediados del periodo, provocó una guerra entre las grandes aldeas Shinobi. Más tarde, comenzó a recolectar bestias con cola y crear armas lo suficientemente poderosas como para destruir un país entero en un instante. Siente el dolor, y bajo este dolor, no te atrevas a hacer la guerra de voluntad, para lograr la paz. En cierto sentido, esta es la situación en la vida pasada de Wittenight. Las grandes potencias no se atreven a hacer la guerra de voluntad, porque todas las potencias importantes tienen armas nucleares. Las armas nucleares son más fáciles de usar que las bestias con cola. Sin embargo, Baie no conocía la situación de la organización Xiao, y lo que sabía sobre la organización Xiao también lo aprendió del lado de Uchiha Itachi. ¿Entonces esa organización tiene un gran plan? Baie frunció el ceño. Uchiha asintió, todos en la organización son rebeldes de clase S, y el líder tiene una existencia poderosa con el ojo de la reencarnación, tal organización, o una organización malvada, sus complots definitivamente no serán pequeños en el futuro. En este caso, depende de usted obtener más información. Baie le dio una palmada en el hombro a Uchiha. Lo haré. Uchiha hizo una pausa, pero ¿quién debería ser el próximo Okage de Konoha? El país no puede estar sin un rey, y la aldea ninja no puede estar sin una sombra por un día. Cuando Baie escuchó esto, sonrió, yo. Tú. Uchiha se congeló, pero la aldea es para nosotros Uchiha, Akui mostró su ambición frente a él sin dudarlo, lo que hizo que Uchiha se sintiera confiado, pero también sintió que las palabras de Baie eran un poco poco realistas. Después de todo, la aldea Konoha siempre ha estado muy dirigida a Uchiha. Pero estaba a la mitad de sus palabras antes de reaccionar. No fue la aldea Konoha la que realmente apuntó a Uchiha, sino las personas en los niveles superiores de Konoha. Pero ahora, los Shimura el grupo encabezado por Shimura murió hace un año, y Sarutobi Jinata no tendrá un buen final, dejando solo a Mitomenbian y Shunkoaru. En particular, Baie expuso el crimen del corte del sol volador del simio hoy y reivindicó el nombre de Naruto Uzumaki. El héroe del pueblo, hará que la mayoría de los aldeanos entendieran la verdad. De esta forma, su prestigio y poder en la aldea no será menor que el de otros candidatos al Okage. El único que se puede comparar con Wittenight es Kakashi Kiki. Pero Kakashi no es lo suficientemente fuerte, y la antigüedad, la antigüedad no se puede mencionar, la antigüedad de Baie es aún peor. La reputación de Kiki Kakashi, después de este incidente, no se puede comparar con la de Wittenight. De esta manera, Wittenight es en realidad la persona con más probabilidades de convertirse en Okage. Y cuando Uchiha se sorprendió, Baie continuó, Estás corriendo por el bien del clan y la aldea, y no quiero que te hagan daño en vano cuando regreses a la aldea en el futuro. Alguien necesita rehabilitarte y esa persona tiene que ser el Okage. Por supuesto, quiero convertirme en Okage no sólo por ti, sino también para proteger a nuestra familia y proteger a las personas que valoro. Además, el mundo ha estado en guerra y en agitación durante demasiado tiempo. Quiero darle verdadera paz al mundo. Por supuesto, en el proceso, también puedo convertirme en el más fuerte del mundo. Esa es mi idea, mi idea. Itachi, ¿me ayudarás? Uchiha Itachi es un hombre capaz, poderoso e ingenioso, y a Kuiye no lo dejará ir. Las palabras de Baie hicieron que Uchiha Itachi no pudiera evitar reflexionar. Pasó mucho tiempo antes de que hablara lentamente. Si realmente tienes una manera de hacer que el mundo sea verdaderamente pacífico, te ayudaré. Entonces, ¿cuál es tu solución? Uchiha estaba un poco curioso. Unificación. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 106. Unificación. Al escuchar esta respuesta, Uchiha se quedó paralizado. Pensó que sería otra cosa, como el entendimiento mutuo entre las personas. La facción de locaje creía mucho en este conjunto. Pero no esperaba que fuera una respuesta tan cruel. Porque la unificación no significa que la unificación pueda conducir a la unificación, sino que se necesitan una serie de guerras para finalmente estar verdaderamente unificados. Específicamente, mira la dinastía Qin en la vida anterior de Baie. El rey de Qin barrió a Liwei y el tigre miró a Xiangya. El estado de Qin era una docena y seis, unificó todo el país y finalmente estableció la dinastía Qin. Aunque la dinastía Qin existió por poco tiempo, sentó las bases de una gran unificación para todas las dinastías posteriores. No importa cómo se divida y combine, es una dinastía unificada. Este proceso duró más de dos mil años. ¿Y cuánto tiempo existió la era de la aldea Shinobi? Décadas. Copiar la respuesta es idea de Wittenight. Baie asintió y dijo con cara seria. Todos en este mundo tienen su propia posición, y cuando la posición sea diferente y se estimule la contradicción, estallará la guerra. Y la llamada guerra no es más que la distribución desigual de los beneficios, el descontento de quienes están en el poder y el medio más directo y sencillo para redistribuir los beneficios. Esa es la verdad de la guerra. Y si todos tienen la misma posición y sólo hay una persona en el poder en todo el mundo, ¿habrá todavía guerra? El coche va en el mismo camino, el libro es el mismo texto, y la línea es la misma. Sólo satisfaciendo estos puede haber una gran posibilidad de unificación. El mundo o Kage usa una moneda, la misma escritura, la misma ética, el mismo camino, etc. Baie Kai tenía un poco de curiosidad. ¿Por qué ninguno de los ninjas destacados pensó en una gran unificación para eliminar la guerra y lograr la paz verdadera? Después de todo, no hay clase de política. En ese momento, Uchiha abrió la boca y quiso decir algo, pero no pudo. Porque incluso él sintió que lo que dijo Baie tenía sentido. Mientras haya una gran unificación y todos puedan estar del mismo lado, entonces la guerra, naturalmente, no continuará. Al ver esto, Baie tomó la iniciativa de decir, Itachi si tienes alguna pregunta, sólo dila, eres la primera persona a la que me conté sobre mi verdadera ambición. Al escuchar esto, una mirada conmovida apareció en el rostro de Uchiha Itachi, y luego preguntó directamente sus dudas. Admito que lo que dijiste es muy razonable, pero si se trata de una gran unificación, definitivamente matará y herirá a muchas personas en el proceso. ¿No es eso usar la guerra para conseguir la paz? En este momento, Uchiha Itachi está sólo 14 años, la misma edad que Baie, y él no es el ilimitado y perfecto Uchiha Itachi en la vida posterior. Estará confundido y tendrá dudas. Pero debido a esto, también puede cambiar, y también puede transformarse. Baie dijo, Itachi, piensa en la situación de nuestro clan Uchiha hace un año. La paz no es una concesión. La paz está hecha. Si empiezas a tolerar como empezaste, ¿qué será del clan Uchiha? Mientras hablaba, Baie usó el talento dorado Illusion Master para jugar todo el proceso de la noche de la destrucción del clan Arau Uchiha para mostrarle a Uchiha Itachi. Ese es el resultado de la tolerancia. Resulta que la tolerancia no conduce a la paz, pero hará que la otra parte piense que eres un matón y, por tanto, te acosará aún más. Sólo contraatacando, sólo luchando puede haber verdadera paz. Ahora, ¿entiendes? Uchiha se quedó sin palabras, sus pensamientos internos ya se lo habían dicho a Akuya, y estaba a punto de ser convencido por Akuya. Baie sonrió. No continuó, convenciendo a Uchiha Itachi. Por lo demás, Uchiha Itachi lo resolverá sólo. Y lo que descubres por tu cuenta suele ser más determinado. Lo que Baie necesita son talentos que lo ayuden a completar la gran unificación, pero no es un oponente que se haya visto obligado a seguir sólo el camino de la gran unificación. Sin embargo, el camino hacia la gran unificación ciertamente no será demasiado rápido y el tiempo puede extenderse a varias décadas. De esta manera, será posible hacer que Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki se identifiquen con su propia filosofía y trabajen duro para apegarse a ella. Si los dos salvadores se ayudaron a sí mismos, entonces Baie realmente no sabía cómo fallar. En cuanto a la filosofía de la facción Naruto, creer en el entendimiento mutuo entre las personas para eliminar la guerra y lograr la paz. Al diablo con esta idea de que las personas se entienden entre sí, esta idea es tan ingenua. Cada uno es diferente, cada uno tiene sus propias ideas, ¿Cómo puedes entender los pensamientos de los demás? Si todos estuvieran en la misma página, no sería posible entenderse unos a otros de manera casual, de modo que aquellos que creen en el entendimiento mutuo también puedan ser atraídos a su propio bando. Baie sintió que tenía sentido. Por cierto, ¿Quieres ver a Sasuke? Baie le dijo a Uchiha Itachi. El año pasado, Sasuke también trabajó muy duro. Pero finalmente se negó. La cantidad de veces que aparezco frente a Sasuke antes de regresar debe mantenerse al mínimo. Tú decides. Inmediatamente, los dos abandonaron el espacio de lectura de la luna. Uchiha tomó el té frente a él y lo bebió, debería irme. En un abrir y cerrar de ojos, Uchiha desapareció frente a los ojos de Akuye y desapareció. Se levantó y caminó hacia la ventana y vio una figura negra a lo lejos. Para poder entrar a Konoha sin ser detectado, Uchiha Itachi se quitó los anillos y uniformes emitidos por la organización Xiao y los escondió fuera de la aldea. Por eso llevaba un túnica negra con capucha. Sin embargo, Akuye descubrió que al pasar por el techo de la casa de Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi se detuvo. Miró hacia abajo y se fue. Al ver esta escena, Baie se sintió un poco avergonzado, Itachi, tus esfuerzos serán recompensados. Inmediatamente, regresó a su habitación y durmió con sus brazos alrededor de Uchiha y Zumbi. Al día siguiente, en la sala de conferencias del edificio Naruto, los dos ancianos de Konoha, así como los patriarcas de los principales clanes ninja, además de representantes de ninjas civiles, reunidos, sus expresiones eran solemnes y sus miradas fijas firmemente en un joven de cabello blanco que estaba atado por cinco flores. Kiki Kakashi. Aunque Kakashi ya se había entregado, en realidad fue demasiado para Salutovi organizar una reunión así esta mañana. En este momento, la reunión todavía contaba con el apoyo de los dos mayores de Xiaochun y Mizuto. Están tristes y tristes, por eso quieren hacer justicia para el sol volador sinio. Pero las personas que asistieron a la reunión no pensaron de esa manera. Durante un tiempo, la reunión se volvió ruidosa y se convirtió en un mercado de verduras. Baie miró con interés, pero no tenía intención de hablar de inmediato. Pero en ese momento, un ninja oscuro irrumpió, perturbando la idea de Baie de continuar viendo la obra. Informe a sus señores que la aldea Yunjin ha invadido la frontera de la Nación del Fuego. Capítulo 107. La cuarta generación de Tundershadou en Yunjin Villaje, junto con la fuerza del pilar humano de Ocho Colas, lideraron a más de mil ninjas, no hace mucho, cruzaron la frontera de nuestro país del fuego y se estacionaron en Tundershadou dentro de la frontera. La noticia que salió de la boca del departamento oscuro fue como una explosión atronadora en la sala de conferencias, dejando a todas las personas en la sala de conferencias sin palabras. Baie no pudo evitar golpearse la boca. Aunque siempre ha menospreciado el comportamiento de Yunjin Villaje, sintiendo que esta es una fuerza que es arrogante en la superficie, pero en realidad es sucia, sucia y tira de la entrepierna, también tiene que admitir que el alto nivel de Yunjin Villaje es realmente muy valiente. Ayer el simio voló y fue asesinado por la noche, y esta mañana se atrevieron a reunir tropas para invadir la Nación del Fuego. Parece que el espía de la aldea oculta en la nube interior de Konoha trabajó muy duro. Después de eso, lo descubrieron. Había muchos pensamientos en su corazón, pero Baie no habló primero. Quería ver qué dirían los demás al respecto. Hablando de eso, esta situación, Baie no entra en pánico. Incluso, en su opinión, esta es una buena oportunidad para ganarse méritos. Si quieres convertirte en un okage, no solo tienes fuerza. Debe haber mérito, mérito. ¿Qué mejor mérito que luchar contra la aldea Yunjin que quería invadir en un momento crítico? Salvando a Konoha en medio del fuego y el agua, con méritos y méritos tan fuertes, ¿quién se atreve a decir la palabra no? Mil ninjas de la nube más cuatro generaciones de Tunder Kageai y Yao y Ren Pillar Power parecen extremadamente poderosos, pero a Baie no le importa en absoluto. La razón es simple, porque su fuerza es más fuerte. Ojo eterno más cuerpo inmortal más fuego poderoso más ilusión poderosa. Baie no sabía lo poderoso que sería si luchara con todas sus fuerzas ahora. Al menos, los dos chicos de la cuarta generación de Leijima y el hombre de ocho colas Zuli, Baie, pueden intentar luchar por completo uno contra dos. Por supuesto, no es necesario. Con un enemigo y dos valientes solitarios, Baie tiene al virtuoso ayudante de Uchiha Izumi a su lado. Puede dejar que Uchiha Izumi contenga uno por completo, ir y limpiar el otro primero, y después de derrotar a la otra parte, se dará la vuelta y limpiará el primero. Después de acumular el máximo poder de combate de los dos enemigos, los mil ninjas restantes, los ninjas de Konoha, naturalmente, podrán lidiar con eso. De esta manera, esta crisis se podrá resolver fácilmente. En cuanto a si no podría derrotar a la cuarta generación de Tundershacko y la fuerza del pilar humano de ocho colas, Baie no tenía la más mínima preocupación. Con tantos talentos dorados, si no puedes vencer a esos tipos, Baie encontrará un trozo de tofu para suicidarte. Baie estaba muy lleno de energía, por lo que no era arrogante ni impaciente, y observó a todas las personas en la sala de conferencias en ese momento. Los patriarcas del clan ninja tenían expresiones encontradas. Algunos tienen un poco de miedo y son los patriarcas de algunos clanes ninja con fuerza más débil, como el clan del fuego ignorante y similares. Algunos estaban muy indignados y no podían esperar para enviar tropas de inmediato para derrocar a la gente de la aldea Yunjin, que eran ninjas poderosos que tenían una enemistad con la aldea Yunjin. Entre ellos se encuentra el patriarca del clan Yuga, y mata y así. Después de todo, su propio hermano fue asesinado por el sol volador simio y la gente de la aldea Yunjin, por lo que su propio sobrino ahora lo miraba como un enemigo. En cuanto a los representantes civiles, sus expresiones fueron muy consistentes y todos parecían enojados. Los ninjas civiles tienen el mayor sentido de pertenencia a Konoha Villaje, entonces, ¿cómo pueden tolerar que villanos como Yunjin Villaje se aprovechen del fuego y el robo? Parece que sólo los pisos superiores de Konoha están podridos y la gente de abajo aún no se ha derrumbado. En cuanto a los pisos superiores, Baie miró hacia los dos ancianos. En ese momento, las expresiones de los dos asesores eran las más tirantes de la entrepierna, y estaban tan asustados que casi se desplomaron en sus sillas. Afortunadamente, todos tenían sillas para sentarse. Durante mucho tiempo, redujeron el paso y dijeron temblorosos. De lo contrario, enviar mensajeros para que se contacten y busquen la paz. Busca un pero. Y mata y mata estalló en lenguaje soez, la gente está llamando a la puerta, ¿de verdad quieres pedir la paz? Sí sí. Los ninjas civiles y una gran parte de los ninjas ninja no estaban de acuerdo. De hecho, siempre han estado reacios a ceder, pero la política de las tres generaciones anteriores de locaje se vio comprometida y tuvieron que ceder. Ahora, sin el sol volador simio, por supuesto, no están dispuestos a seguir haciendo concesiones. Incluso Naruto, quien siempre ha sido conocido por su sabiduría, Naruto Shikaku, está un poco enojado en este momento y quiere matar a martillazos a Yunjin Villaje. Intimidando repetidamente a la Tierra del Fuego, intimidando a nuestra aldea Konoha, realmente nuestra aldea Konoha es un buen matón. Por un tiempo, la multitud estuvo emocionada, lo que tomó por sorpresa a los dos ancianos Mitomenbian y Zuanxiaochun y se retiraron uno tras otro. Nosotros en Konoha hemos estado descansando y recuperándonos durante tanto tiempo, y nuestras tropas no han sido peores que la aldea Yunjin. Baiye finalmente habló. En este caso, ¿por qué deberías tenerle miedo a la aldea Yunjin? Dos ancianos, ¿ustedes son de la aldea Yunjin? No digan tonterías. Xiaochun se enfureció, ¿cómo podemos ser de la aldea Yunjin? ¿Soy presuntuoso o eres demasiado cobarde? Baiye no retrocedió, lo que te preocupa no es más que que el poder de combate de alto nivel no sea comparable al de Yunjin Villaje. Parece que no estás hablando casualmente. Mitomenbian presionó a Koharu, esto es de hecho lo que nos preocupa. El mundo ninja respeta la fuerza, la cuarta generación de Tundershadow es la más fuerte, la fuerza del pilar humano de ocho colas es la fuerza del pilar humano perfecta, y lo mismo es cierto. Una persona tan fuerte, naturalmente no tenemos miedo en el apogeo de Konoha, pero ahora, también sabes que no hay tanta gente fuerte ahora. Baiye dijo con una mueta de desprecio, ¿entonces has reflexionado sobre por qué hay cada vez menos personas fuertes? En este momento, Baiye no les dejó ninguna cara. Al escuchar esto, los dos ancianos asesores de repente se enojaron, pero Baiye continuó hablando. La razón por la que Kakashi mató a Salutobi y Nata, lo sé muy bien, no es más que descubrir la verdad y descubrir que su padre, Konoha Witefam, en realidad fue obligado a morir por ustedes cuatro, por lo que tomó medidas para vengarse. Su padre. Y los tres shinobi también desertaron y se fueron. Incluso los huérfanos de la cuarta generación de Okage-sama no están bien atendidos, ¿de qué sirven tus 4F4 de alto nivel? Este comentario hizo que los dos inclinaran la cabeza, pareciendo avergonzados y reservados. Pero, en realidad, no se avergüenzan, simplemente les parece feo y enojado la proximidad de la noche blanca. No sienten que lo estén haciendo mal. Hay un capítulo más, que se enviará cuando termine de escribir, capítulo 108. Esta es la cara fea de los de arriba. Baiye lo sabía, así que nos molestó en seguir hablando con ellos. Se levantó, volvió la cabeza para mirar a las muchas personas reales de alto rango en Konoha y dijo, Bloquearé y derrotaré a las 4 generaciones de Tundershadow, así como a su poder de pilar humano de 8 colas. Aquellos que quieran defender el pueblo, síganme. Después de todo, la gente ya ha golpeado la puerta y todavía hay luchas internas de su lado, lo cual es demasiado complicado. Cuando Baiye se fue, se formó inmediatamente una reacción en cadena y casi todos en la sala de conferencias se marcharon. Esto se debe a que Baiye los impresionó ayer y también a que Baiye simplemente asumió la responsabilidad. Eso es mucho mejor que dos ancianos. Pero sorprendentemente, los dos ancianos también siguieron a Baiye al final. Son simplemente cobardes, pero no renuentes a proteger la aldea de Konoha donde han vivido toda su vida. Ser regañado por Baiye para que se despierte, incluso si no está completamente despierto, es suficiente para que dejen de arrastrar las patas traseras de Baiye. En este punto, el problema está resuelto. Al regresar a la sala de conferencias, Baiye se sentó en el asiento principal y dijo, reúna sus tropas, diríjase inmediatamente a la zona fronteriza y asegúrese de expulsar a Yunjin Villaje lo antes posible. Patriarca de Uchiha, nosotros, el clan Yuga, estamos dispuestos a ayudar. Al ver esto, los otros ninjas también respondieron. Por un momento, los dos ancianos asesores se congelaron y dijeron en sus corazones, ¿podría ser que Uchiha también pueda ser un Okage? Pero de repente pensaron, ¿quién está calificado para ser Okage ahora excepto Noche Blanca? Hiraiya y Tsunade están calificados, pero los dos no se ven por ningún lado, y el gran enemigo está presente, no han podido contribuir y están destinados a competir con el prestigio actual de Uchiha Wittenight. El tipo que podría haber peleado por la Noche Blanca de Uchiha ahora ha cometido un error tan grave. Los dos ancianos asesores miraron a Kakashi Kitty, ¿realmente quieres convertir a la gente del clan Uchiha en Okage? Al escuchar esto, Bahie levantó la cabeza. Sus cejas, entonces no tomaré tu bandera de sacrificio. Originalmente, planeó que si estas dos personas saltaban para detenerlos, entonces los mataría por cierto, pero ahora, son muy cooperativos y tienen mucho conocimiento, y Bahie no es bueno haciendo movimientos. Que así sea. Espero que puedan seguir entendiendo el panorama general. De lo contrario, Wittenight no será cortés. Por cierto, Kakashi Kitty irá con él. Aunque este tipo hizo algo mal, también es excusable. Que haga contribuciones meritorias y luche para defender la aldea. Tan pronto como salieron las palabras de Bahie, cualquiera con ojos perspicaces pudo ver que Bahie quería quedarse con Kitty Kakashi. Para el padre de Kakashi, casi toda la gente de Konoha tiene una buena impresión. Y en ese momento, al ver a Bahie decir esto, todos tomaron prestada la pendiente para bajarse del burro. Los dos asesores se quedaron paralizados nuevamente, no esperaban que el asesino del monosor volador fuera tratado así. Kakashi se soltó y regresó a preparar su equipo, mientras que los demás también cumplieron esta orden, movilizando a los ninjas de Konoha para reunir tropas lo antes posible. Por un tiempo, toda Konoha se animó. Cuando los aldeanos se enteraron de Yunjin el comportamiento desvergonzado del pueblo, lo denunciaron uno tras otro. Sin embargo, por el enfrentamiento y enfrentamiento liderado por la organización de la Noche Blanca, los aldeanos lo elogiaron mucho. Aunque no les gusta la guerra, pero todos los demás cabalgan sobre sus cabezas, no lo harán. Acobardarse. La gente de Konoha Villaje también está sangrienta. Además, todo ayer fue planeado por Akunoa, y esta información también se difundió por todo Konoha, agregando mucho poder a Akunoa. Se puede decir que su camino para convertirse en Okage será más sencillo después de eso. En este momento, la tribu Uchiha, el hogar de Bahie. Los dos pequeños dudosos miraron a Bahie, que llevaba una armadura, y sus ojos estaban llenos de emoción y entusiasmo. Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha sabían que Akuya iba a la batalla, pero Akuya les dijo que no fallaría, por lo que no estaban preocupados por la seguridad de Akuya. Creen en las Noches Blancas. También es por esto que los dos que aún no comprenden la crueldad de la guerra se emocionarán. En cuanto a Uchiha Izumi, era ella quien llevaba armadura para la Noche Blanca. Esta armadura fue enviada por el élder Uchiha Sosuke. Rojo grande, estampado con el emblema familiar del clan Uchiha, muy decidido y guapo. Uchiha Sosuke estaba de pie junto a Bahie en este momento, mirando a Bahie pulcramente vestido, y no pudo evitar suspirar. Que parecido a un antepasado. El antepasado en boca de Uchiha Sosuke es Uchiha Madara. Después de todo, él es el ninja más poderoso que el clan Uchiha haya visto jamás. Incluso si tomó un camino torcido en el futuro, había muchas personas en el clan que lo adoraban. Sosuke Uchiha no es una excepción. En este momento, decir que Bahie es como un antepasado es una palabra de elogio muy obvia. Bahie sonrió y no respondió, pero ayudó a Uchiha Izumi a ponerse una armadura simple. Pronto, los dos, uno rojo y otro negro, estaban en la sala, majestuosos e imponentes. En este viaje la familia Uchiha enviará mano de obra, aunque no es mucha, pero también es una fuerza. El resto de Uchiha, que se quedó en la aldea, fue entregado a Uchiha Sousuke para que lo protegiera. Por cierto, Uchiha Fugaku también partió con el equipo como un Uchiha Kamishinobu normal y corriente. Aquí vamos. Dijo Uchiha Izumi a su abuelo. Bahie volvió la cabeza y dijo con rostro confiado, nosotros traeremos la victoria y el triunfo. Uchiha Sasuke se volvió para mirar a Naruto Uzumaki y dijo, Naruto, vamos a cultivarnos y fortalecernos lo antes posible, para que podamos ayudar al maestro. Bien. Cuando el ninja de Akuno con Uchiha convergió con los otros ninjas en Konoha, Akuya vio a los ninjas emocionados. Los de Hinata, Nara, Yamanaka, Akimichi, Inuzuka, etc. Y, por supuesto, la familia de los simios voladores. Aunque el sol volador de los simios se arruinó, la familia de los simios voladores no se vio muy afectada. En este momento, el patriarca del clan Apefei lideraba a casi 500 miembros del clan, queriendo proteger a su familia y defender el país y compensar los pecados de Apefei-san. Bahie miró al opresivo clan Apefei, y solo entonces entendió cuánta sangre Apefei había chupado de Konoha durante su reinado. El número del ejército de Konoha llegó directamente a 15.000. En este momento, es hora de irse. Ir. Akuya tomó la iniciativa al salir de Konoha-Villaje. Sí. XN y el resto lo siguieron. Capítulo 109. En Thunderfire Town, la cuarta generación de Leijinai está sentada en el asiento principal de la sala de la mejor casa de la ciudad. Mientras miraba la inteligencia, habló. Las tres generaciones de Apefei-san chopper están realmente muertas. Ya pude ver que ese tipo participó en las luchas internas. Desde que asumió el cargo, ¿cuántos días ha muerto Konoha en luchas internas? Ocupe una ciudad, si es una guerra, sea despiadado, la aldea de Yunjin matará a todos los residentes de la aldea, para que no haya fugas. Pero ahora, están aquí para aprovechar el fuego y robar y tocar. La barra de bambú de hoja de malera, pero no pueden hacer las cosas tan desesperadamente. Se puede hacer, pero es necesario. Muy bien, construyamos las fortificaciones a continuación, estamos esperando aquí a que venga la gente de Konoha. La cuarta generación de Thunderkage mostró una sonrisa muy audaz, pero en realidad era un producto traicionero. Kobiko tiene dos caras, ¿qué pasa si la gente de Konoha no viene? Preguntó Tsuchidai. La cuarta generación de Leijinai sonrió, entonces nosotros continuará profundizando, veo que no tienen prisa. Además, aunque la tercera generación de Lokage está muerta, es imposible que se queden de brazos cruzados frente a un enemigo tan poderoso como nosotros. Cuando Tsuchidai dijo esto, su rostro se llenó de orgullo. Sin embargo, ¿quién liderará el equipo? El sol volador simio está muerto, Konoha no tiene líder, ¿quién puede levantarse y someter a los demás? Si no puedo elegir como líder, calculo que Konoha tendrá que esperar hasta que no sepa cuándo puedo enviar tropas. Ja ja ja. Ahí se vio, como si no pusiera a la gente de Konoha en sus ojos en absoluto. En resumen, después de este incidente, nuestra aldea Yunjin puede tener muchos más recursos. Todo es gracias a usted, señor Leijin. Tsuchidai parecía admirado y admirado, y pudo ver que realmente estaba mirando a la cuarta generación de Leikage. Ay así. Quizás la cuarta generación no sea tan poderosa como la tercera generación, pero la sabiduría es mejor que la de la tercera generación. Con un líder Leijin así, Yunjin Villaje puede llegar más lejos. ¿Cómo es la comparación? La cuarta generación de Leijin ahí preguntó. Recuerdo que dije que no le permitiera dar un concierto aquí, no debería estar tonteando, ¿verdad? Tsuchidai sacudió la cabeza y dijo. Señor Leikage ha pensado mucho en ello, Lord Chirabi sabe la importancia de esta operación, ahora se quedará entre ninjas y celebrará una reunión de interacción con los fans. Leijin frunció el ceño y apretó los dientes, pero no pudo evitar relajarse, olvídalo. Que así sea. Kirabi, como persona perfecta, tiene una fuerza excelente, pero tampoco le gusta Kuyaku. Prefiere salir solo y jugar en el mundo ninja, hacer amigos que cantan, dar conciertos, etc. Esta operación es importante, Chivabi lo sabe. Esto, y conoce el panorama general. Tsuchidai sonrió, pensando que la interacción entre los hermanos era muy interesante. Incluso si no son hermanos, son mejores que hermanos. En contraste, la gente de otras aldeas ninja, Zuli, vive y es bastante difícil. En particular, la fuerza del pilar del hombre de nueve colas de Konoya, que era un huérfano y héroe del héroe de la aldea, fue tratado así. Todo fue por la acción intencional del sol volador simio. También se debe a esto hace que Tsuchidai sienta que APC y San merece ser asesinado. Sin embargo, por alguna razón, Tsuchidai siempre se sintió un poco incómodo, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Malo, podría ser que algo sucedió del lado de Konoya. Boom un pájaro irrumpió por la ventana, muy violento. Pero la cuarta generación de Leijinai y Tutai no estaban enojadas con eso, sino que lo tomaron de inmediato. Porque el pájaro estaba agarrando un pergamino a sus pies. Retira el pergamino, suelta el pájaro y el pájaro se marcha sin pausa. La cuarta generación de Leijinai abrió el pergamino para mirar más de cerca, luego lo dejó y frunció el ceño. Las cejas de Tsuchidai saltaron, señor Leikage, ¿Qué pasa? Ver por ti mismo. Le entregó el pergamino a Tsuchidai, la cuarta generación de Leikagea y suspiró, Konoha tiene mucho talento, Tsuchidai tomó el pergamino y lo miró, lo que en realidad recordaba la inteligencia de que Wittenight integró las opiniones de todas las fuerzas en Konoha. Y luego dirigió a las tropas a luchar. Entre ellos, se enfatiza la información de que Bahie tiene un ojo de chakra caleidoscópico. Esto, Tsuchidai estaba atónito en su lugar, no esperaba que su premonición realmente se hiciera realidad. Caleidoscopio Sharingan. Dijo la cuarta generación de Raikagea y con el ceño fruncido, esos son los ojos que tenía el ex Uchiha Madara. Aunque no he visto el poder del caleidoscopio Sharingan, se puede ver en la información registrada por las generaciones anteriores de Leijin que es realmente poderoso. Con ese tipo de persona fuerte liderando el equipo y la velocidad de reunión y rectificar al ejército es tan rápido que Leijin y Tuta sienten que esta vez su objetivo puede no lograrse. En particular, si Salutovi dimite y muere, es realmente difícil decir si esta noche blanca de Uchiha se comprometerá. Pase la orden, que todos estén atentos. Usando una simple armadura roja, usando protección para la frente de Konoha en la noche blanca, miró el animado Thunder Firetown no muy lejos. Saliendo por la mañana y llegando al mediodía, puede se puede decir que es una marcha a toda velocidad. Pero debido a la marcha a toda velocidad, esto causó que los ninjas de Konoha estuvieran un poco cansados. Si ataca en este momento, no habrá muchas posibilidades de victoria, incluso si Wittenight puede derrotar a la cuarta generación de Tunder Kageai y al hombre de ocho colas Pillar Likirabi. Por lo tanto, Baiyi retractó la mirada y ordenó a todo el ejército que descansara en su lugar. Espera hasta que tengas suficiente para comer y beber, alimentar tu espíritu y luego ataca a la desvergonzada aldea Yunjin. Sin embargo, mientras tanto, puedes hacer un reconocimiento primero. Baiyi miró a Hinata Yashi y dijo, Patriarca Hinata, depende de usted. Tenga la seguridad, Patriarca Uchiha. Hinata inmediatamente llevó a la gente a comenzar la investigación. Además del clan Yuga, también hay ninjas ninja que son buenos en el reconocimiento, como el clan Inuzuka y el clan de las petroleras. La sensación de que todos trabajan juntos para hacer algo no es mala. Esto hizo que Baiyi sintiera nuevamente que era realmente correcto matar al alto nivel de Konoha. Era el alto nivel de Konoha lo que era repugnante, y Konoha Villaje no era repugnante. Al menos, en comparación con otras grandes aldeas Shinobi, Konoha era mucho mejor. El entorno de San Shinobu es duro, y An Shinobu es una gestión militarizada, Miss Shinobu cierra la niebla de sangre y Yunshinobu tiene dos caras. Después de excluir el alto nivel de Konoha, todo Konoha todavía se ve bastante bien. Pronto, los ninjas de Konoha terminaron sus comidas y cerraron los ojos. Y los ninjas exploradores también regresaron rápidamente y cambiaron de turno para descansar. Al escuchar el informe del ninja explorador, Baiyi tuvo una idea ahogada en su corazón. Capítulo 110. A partir de la situación informada por el ninja explorador, Akuye obtuvo un mapa aproximado. Su propio lado está al oeste, y Yunshinobu está estacionado al este de Thunderfire Town. En ese momento, soplaba un viento de oeste a este, y sucedió que el viento soplaba de su lado hacia Thunderfire Town. La gente inocente de Thunderfire Town está en las montañas y bosques a unos pocos kilómetros de distancia, y solo hay ninjas de las nupes en Thunderfire Town. De esta manera, si ejerce directamente el fuego más poderoso, no podrá quemar al enemigo con el mismo tipo de fuego que Zowdudu. Oh, si, hay que decirlo aquí, Baiyi solo quería usar a Materasu para cultivar, dejando una pequeña llama. Estas llamas también se pueden cultivar en masa Materasu Black Flames, que pueden satisfacer las necesidades de continuar cultivando fuego después de la noche blanca. En este momento, la idea audaz que surgió en el corazón de Baiyi fue quemar Thunderfire Town y atacar directamente al ninja de Yunjin Villaje. Después de que Baiyi ascendiera del fuego, no había ejercido toda su fuerza durante mucho tiempo. Hasta ahora, no sabía cuán poderoso era el fuego con toda su fuerza. Esta es una gran oportunidad para intentarlo. Por supuesto, lo que es más importante, al hacerlo, el mérito de Wittenight se amplificará infinitamente, lo que le brindará un buen impulso para luchar por el puesto de otaje. Lo único que es un poco inapropiado es que al hacerlo, no hay oportunidad de negociar con Yunjin Villaje, y es directamente el capítulo real bajo su mano. Pero después de pensarlo, Baiyi dejó atrás este punto inapropiado. Trabajó duro para mejorar su fuerza y derribar a Pfeiri, pero no hizo esto para las conversaciones de paz. Sin embargo, la propuesta también tuvo que ser consultada por otros. Al menos, después de lanzar su propio ataque, pueden aprovechar la situación y derrotar a Yunjin Villaje de una sola vez. Después de todo, Konoha envió tropas para resistir el ataque de la aldea Yunjin, entonces es muy probable que otras aldeas Shinobi vieran que Konoha estaba vacía y optaran por atacar las otras líneas de defensa de Konoha. Fue así durante las tres guerras mundiales. Baiyi tenía una idea en su corazón, es decir, derrotar por completo a los ninjas de la aldea Yunjin antes de que se pusiera el sol esta noche. Al escuchar esto, todos se sorprendieron, no podían creer que Baiyi realmente tuviera la fuerza para rivalizar con más de mil ninjas. Porque es algo horrible. Al ver esto, Baiyi ya no dijo mucho para demostrar su valía, sino que dijo, entonces, por favor, mira desde atrás, cuando el fuego queme todo Tunderfire Town, atacarás a tiempo. La explicación de las palabras es pálida y débil, y las acciones reales pueden probarlo todo. Al ver esto, Uchiha Izumi lo siguió inmediatamente. Cuando los otros ninjas de Konoha vieron esta escena, solo sintieron que Baiyi estaba jugando, y la buena impresión original de Akuye en sus corazones de repente se desplomó. Sin embargo, las dos fuerzas de combate más fuertes se han movido, se quedan donde están y esperan a que las dos más fuertes fallen, y luego dejan que los ninjas de Yunin Villaje unan fuerzas para luchar contra ellos. Y esto es lo que Baiyi quiere ver. En Tunderfire Town, las cuatro generaciones de Lei y Jinnai reunieron sus fuerzas. Habían estado vigilando los movimientos de los ninjas de Konoha y lo supieron desde el momento en que llegó el ejército ninja de Konoha. Pero ahora, al observar los movimientos de los ninjas de Konoha, ambos se sintieron extraños. Sin ingenio ni estrategia, sin despliegue estratégico, simplemente correr hacia adelante. ¿O hay alguna conspiración del pueblo de Konoha? Pero no importa que conspiración tenga la otra parte, tienen que actuar y no pueden darse una oportunidad entre sí. Entonces, el ejército ninja de Yunin Villaje tendió una emboscada por todo Tunderfire Town, esperando en silencio la llegada del ejército ninja de Konoha. Decidieron que mientras la gente de Konoha se atreviera a adentrarse en Tunderfire Town, les darían una lección que nunca olvidarían. Baiyi, vestido con una armadura roja, estaba fuera de la ciudad a más de 100 metros. Lejos de Tunderfire Town, y junto a él estaba Uchiha Izumi, quien también llevaba armadura. Luego, Uchiha Izumi se paró al lado de Baiyi, como si estuviera protegiendo a Baiyi. Esto hizo que la cuarta generación de Leijinga y otros observaran en la ciudad. Un poco confundido. Si realmente se atreven a atacar directamente, ¿entonces siguen siendo Konoha? Debido a la política de volar y cortar a los simios, la impresión de Konoha en otras grandes aldeas ninja ha cambiado de la aldea ninja más poderosa a la aldea ninja que es el más fácil de comprometerse y el que menos quiere causar problemas y problemas. ¿Cómo podría Konoha atacar directamente? ¿Cómo comenzó a actuar Uchiha Wittenight? ¿Qué fue eso? Pero permaneció donde estaba, sus acciones manifestaban un color dorado. Medio cuerpo de Susanoo. De carne y hueso, envuelto en una armadura y sosteniendo dos enormes cuchillos largos y dorados en sus manos. Este es Susanoo de Noche Blanca. Ese es Susanoo, el máximo poder del clan Uchiha. Tsuchidai parecía pesado, y después de enterarse de que Akuye tenía un ojo de chakra caleidoscopio, tuvo una comprensión integral de la información de poder del clan Uchiha. El poder de Dios, a Susa le puede importar. La cuarta generación de Tunder Kageai también entendió. ¿Pero qué va a hacer? Tsuchidai dijo. El Konoha liderado por Uchiha Akuye es completamente diferente del Konoha liderado por el Sol Volador Simio. No se trata de si se atreven a hacer un movimiento, sino de qué hacer. La cuarta generación de Rai Kageai frunció el ceño, intentó cambiar de opinión, y entonces vio al enorme Susanoo de la Noche Blanca clavar su doble cuchillo en el suelo. Entonces, Na Susanoo comenzó a sellar. En cuanto a Baie, no tenía un sello, porque sólo necesitaba un sello yin para lanzar el fuego. Sin embargo, su ojo del chakra del caleidoscopio ya apareció y quiere usar la técnica de la pupila del ojo del chakra del caleidoscopio, y mejorada. Baie levantó la mano para formar el sello yin. Fuego Susanoo extinguiendo la llama. En este momento, la enorme cantidad de chakra y pupil power desapareció, y todos surgieron hacia Susanoo de Wittenight. Al momento siguiente, Susanoo abrió la boca. Auge. La turbulencia era como una granola, y un mar interminable de fuego brotó de la bota de Susanoo y se precipitó hacia Tunderfire Town. En sólo un instante, Tunderfire Town, que cubría un área de varias hectáreas, quedó completamente cubierta por la ola de llamas. Ahogarse en el fuego, incluso si las personas en el fuego se resisten, será inútil. Mu Woutilde. Con un extraño rugido de vaca, el mar de fuego explotó. Capítulo 111. En medio del mar de fuego que explota, se encuentra un enorme monstruo. Tiene la parte superior del cuerpo de una vaca, pero la parte inferior parece un pulpo. Esta es la bestia con cola. Yao. Sin embargo, el cuerpo de 8 colas en este momento no es el verdadero cuerpo de 8 colas, sino el verdadero cuerpo de la bestia con cola liberada por el pilar humano de 8 colas Richi Ravi. La fuerza del pilar humano perfecto tiene esta característica y puede liberar el cuerpo de la bestia con cola en el cuerpo para controlar la batalla misma. Para proteger a los ninja de la aldea, Kirabi utilizó directamente un movimiento especial. Como no lo hizo, todos los Cloud Ninja morirían bajo el fuego. El alcance A de mar de fuego es demasiado grande y extenso, y el poder de la llama es mucho más poderoso que el de las llamas ordinarias. Con un mar de fuego tan poderoso, los ninjas de las nupes comunes no pudieron resistirlo en absoluto. Solo confiando en el cuerpo fuerte de Yao y su saliva de tinta apenas podrá resistir. Pero aún así, solo 300 o 400 personas se refugiaron bajo el enorme cuerpo de Yao, y muchas más personas utilizaron diversos medios para resistir el mar de fuego, pero no pudieron resistir. Cuando la cuarta generación de Leijin vio esta escena, sus ojos estaban a punto de explotar. Esta es una gran parte del poder vital de Junshinogu, y en realidad fue quemado hasta morir por ese diablillo Uchiha. Y la gente de Konoha, que llegó tarde, también quedó atónita en el lugar en este momento. No esperaban que un ninjutsu de fuego en la noche blanca tuviera un poder tan grande y un alcance tan grande. Debería decir, ¿Es realmente digno de ser un ninja de Uchiha? No es de extrañar que a Wittenight se le ocurriera tal plan. Lo siento, Lord Wittenight, nos equivocamos. Estamos deslumbrantes. Inumerables ninjas de Konoha se disculparon con Akuye en sus corazones. Al mismo tiempo, no pudieron evitar calumniar, con tal alcance y poder de ninjutsu, la fuerza de Lord Baie es probablemente comparable a la de Lokage, Sama original. De hecho, no es comparable, la fuerza actual de Baie probablemente puede tocar el borde de la Supersombra, pero no está a la altura de la fuerza del nivel de Supersombra. Solo se puede decir que es casi Ultrasombra. Sin embargo, si su cantidad de chakra aumenta un poco más y el poder del fuego aumenta en otro nivel, entonces se puede decir que tiene la fuerza del nivel de Supersombra. En este momento, la noche blanca sigue soltando fuego. Quería quemar a todos los ninjas de la nube antes de darse por vencido. Porque si este movimiento tiene éxito, el crédito de esta noche blanca es genial. Sin embargo, no está destinado a dejarlo ir también. Del mar de fuego, un hombre fuerte con truenos y relámpagos envolvió su cuerpo. La cuarta generación de Leijinwai. Lanzó la carga más poderosa hacia donde estaba Wittenight. Thunderdun la armadura más fuerte. Sou. Su cabello explotó y ahí, que era como un Super Saiyan, no podía quedarse de brazos cruzados y ver continuar la noche blanca, ya no podía soportar la ira en su paciencia, así que hizo un movimiento en este momento. Kirabi protege a los ninjas de la nube restantes, y el único que puede actuar en este mar de fuego es su cuarta generación de Tunder Kageai. Esto puede ver la fuerza de la actitud física de la cuarta generación de Leijinwai, y la llama blanca amarillenta con una temperatura de más de 4000 grados, en realidad puede entrar y salir libremente en ella. Incluso si hay una defensa de armadura de Trueno, también es una prueba de que la cuarta generación de sombra de Trueno es fuerte. Convirtiéndose en un relámpago, la cuarta generación de sombras de Trueno se precipitó a un lugar no muy lejos de Baile. Entonces, su brazo tenía la forma de un cuchillo de mano, y de repente saltó en el aire, nivel de abuso de Trueno, chilló May. Uf. El cuchillo vino de arriba a abajo, como una espada real, y cortó hacia la noche blanca que envolvía a Susano. Este movimiento, en las cuatro guerras futuras, la cuarta generación de Tunder Kageai una vez dividió los puntos de Susano o de Uchiha. Aunque solo de Susano o en su estado inicial, es suficiente para ver cuán poderoso será este movimiento. Sin embargo, Baile no tenía la más mínima intención de evadirlo. No es que lo esté sosteniendo, sino que tiene a Uchiha. Izumi a su lado. O Uchiha Izumi saltó y usó la técnica de pupila Sharingan del Caligo, horoscopio y tiempo bala en el aire para envolverse en la cuarta generación de Tunder Shackowai. En su perspectiva, la velocidad de la cuarta generación de Tunder Shackowai disminuyó rápidamente, por lo que Uchiha Izumi golpeó a la cuarta generación de Tunder Shackowai en las costillas con solo una patada voladora, pateándola. ¡Bum! La cuarta generación de Tunder Shackowai salió disparada como una bala de cañón, lo que hizo que innumerables personas llamaran la atención. Ampliar bajo su perspectiva, la velocidad de Uchiha Izumi aumentó repentinamente, y luego pateó a la cuarta generación de Sombras de Trueno y salió volando. Resulta que Uchiha Spring también es tan poderosa. Antes solo sabían que Baille era muy poderosa, pero no esperaban que la mujer de Baille fuera tan poderosa. Uchiha Kuan cayó suavemente al suelo, miró fríamente a la cuarta generación de Leijingai que lentamente se levantó en la distancia y dijo fríamente, Conmigo aquí, no quieres molestar a Baille Hun. En este momento, Uchiha Izumi es heroico y enérgico, y parece que puede luchar contra la cuarta generación de Leijingai durante innumerables rondas. Después de que Baille terminara de transmitir el poder de la pupila a Uchiha Itachi, por supuesto, no se olvidaría de transmitir poder de pupila a Uchiha Spring. ¿Cómo es posible darle solo a Itachi y no a Uchiha Izumi? Sin embargo, este proceso de donación es más interesante, se puede llamar el estado de reparar al diablo. Después de todo, en ese momento, el poder de Uchiha Kuan se elevará a las nubes, y Baille fue el más conveniente para transmitirle el poder de la pupila. En resumen, en este momento, la fuerza de Uchiha exprimes todo el período del cuerpo. Con la noche blanca alrededor, Uchiha Izumi no se quedará ciego gradualmente. Debido a la falta de poder de la pupila como otros propietarios de ojos de chakra caleidoscópico, es complicado. La cuarta generación de Leijinai torció su cuello, ¿Tu habilidad puede acelerar tu velocidad? Entonces comparemos quién es rápido. Uf. La cuarta generación de Tunder Kageai desapareció en su lugar, y cuando reapareció, ya había llegado a Uchiha Izumi. Sabía muy bien que sin derrotar a Uchiha Izumi, no podría tocar la noche blanca en absoluto. Sin embargo, Uchiha Izumi no es tan fácil de derrocar. En el ámbito de su tiempo de bala, la velocidad de la cuarta generación de Tunder Kageai disminuyó directamente y fue fácil para Uchiha Izumi esquivarla. Incluso si la cuarta generación de Leijinai estalló con toda su fuerza, haciendo que su velocidad fuera similar a la velocidad del tiempo de bala de Uchiha Izumi, fue solo un punto muerto y no pudo derrotar a Uchiha Izumi. Y este es el propósito de Uchiha Izumi. Aunque estaba sorprendida por la velocidad del cuarta generación de Leijinai, arrastró a la cuarta generación de Leijinai y completó la tarea. ¡Bang bang! Los dos estaban peleando en el costado y se veían muy feroces, lo que hizo que la persona que solo pensaba que Uchiha Izumi simplemente sucedió que voló la cuarta generación de Tunder Shadow y cerró la boca. Mira esto, ¿dónde está la coincidencia? Uchiha Kuan tiene la fuerza para enfrentarse cara a cara con la cuarta generación de Tunder Shadow. Al ver esto, Baie también estaba sonriendo. Este es el resultado que quiere ver. Luego detuvo el fuego. Porque solo quedaban unos pocos cientos de personas detrás del enorme Yao que estaban vivos en Tunder Fire Town. Continuar lanzando fuego de esta manera es solo consumir y desperdiciar chakra. Capítulo 112. A continuación, llegó el momento de que Baie limpiara a la enorme bestia de Kola Yao. Mientras limpia ese tipo, los cientos de Kumo Ninja restantes serán aplastados directamente por 1500 ninjas de Konoha. En ese momento, incluso si la cuarta generación de Raikageai y el hombre de 8 colas Zuliki ganaran, será difícil revertirlo. Además, ¿ganarán? Todavía existe alguna posibilidad de que llegue la cuarta generación de Leijinwai, después de todo, la fuerza de Uchiha Izumi no es demasiado fuerte, solo cuenta con el apoyo de una poderosa técnica de pupila. Pero aquí, en la noche blanca, definitivamente no perderás. En este sentido, Baie tiene plena confianza. Después de todo, tenía una copia del talento dorado. Eres muy fuerte, oye, tu fuerza será mía en el próximo segundo. La fuerza del enemigo más su propia fuerza, ¿cómo puede perder Baie? Detén el fuego y la noche blanca impulsa su par de eternos ojos caleidoscópicos en forma de rueda de escritura. Al momento siguiente, ¡boom! Todo el cuerpo de Akuye voló, al igual que Susano, de medio cuerpo. Mientras la noche blanca despegaba, la parte inferior del cuerpo de Susano comenzó a condensarse. Huesos, carne y sangre, abridos, armaduras. Al final, el Susano o dorado se paró en el suelo con extremidades sanas. Sostenía una enorme espada doble dorada y alcanzaba una altura de 50 o 60 metros. Esta es la cuartiforma de Susano o. Además de esto, solo queda un Susano o, y ese es complete body Susano. En ese momento, Susano o se volvió extremadamente grande, chakra tendía a ser estable, su altura alcanzaba los 100 metros, tenía alas en la espalda y la capacidad de volar. Su poder no solo puede dividir fácilmente montañas y meteoritos, sino que también tiene la capacidad de volar y también puede sellar el arte en el que el lanzador es bueno. En ese momento, era el verdadero poder de Dios. Sin embargo, solo aquellos que han utilizado el poder de la pupila del ojo del chakra del caleidoscopio al extremo y tienen un chakra enorme pueden abrirlo. Akui aún no está calificado y solo puede abrir la cuartiforma de Susano. Pero la cuartiforma es completamente suficiente. La noche blanca, que estaba ubicada a la cabeza de Susano, vio la aparición de Yao después de que el humo se disipó. Su altura era la misma que la de Baiye en este momento, y su cuerpo estaba cubierto de negro chamuscado, obviamente protegiendo a tanta gente con su propia fuerza, y Yao no se sentía tan cómodo. Bastardo, idiota, el corpulento Yao y dijo con un golpe feo en ese momento, atrévete a Tilde morir por nosotros así. Morir. Sí. Kirabi está muy enojado en su corazón, como la persona con el mejor ambiente de vida, Zuli, también tiene un sentido de pertenencia a la aldea Yunjin. Pero en este momento, el ninja de la aldea Yunin fue asesinado y herido, todo por culpa de este ninja de Uchiha frente a él. Incluso si existe la persuasión del fantasma de la vaca de ocho colas, matará a la otra parte. De esta manera, se pueden recuperar algunas pérdidas. Viendo que el fantasma de la vaca de ocho colas no pudo sin convencer a su compañero, simplemente dijo, ¿Qué? Hay que tener cuidado, este chico es fuerte. Aunque su Susanoo no es tan bueno como el de Uchiha, definitivamente no debe ser subestimado. Además, cuidado con sus ilusiones. La ilusión de los ojos calidoscópicos del chakra, pero nos afectará. La ilusión inmune de la fuerza del pilar humano perfecto tiene razón. Pero, de hecho, el principio es que cuando la fuerza del pilar humano es golpeada por la ilusión, la bestia con cola en su cuerpo lo ayudará a desenredarla. Lo contrario también es lo mismo. Si el poder de la ilusión es lo suficientemente fuerte como para desentrañarlo por medios ordinarios, entonces incluso el poder del pilar humano perfecto se verá afectado. Sin embargo, a Bahía no le gusta mucho usar la ilusión. A pesar de que ya tenía un talento de ilusión de alto nivel y un talento dorado maestro de la ilusión, quería usar otros medios para derrotar al enemigo. Por supuesto, si está en un punto muerto y solo puede usar la ilusión, entonces no la rechazará. En ese momento, después de que Kirabi escuchó las palabras de las ocho colas en su cuerpo, asintió, pequeño ocho, lo sé. Luego, controló el enorme cuerpo del Yao y corrió hacia el igualmente enorme Susano. Auge. El enorme cuchillo largo chocó con los cuernos afilados, produciendo un sonido estremecedor. Esta escena sorprendió a todos los ninjas que sobrevivieron. A pesar de que ya habían previsto esto hace un momento, no pudieron evitar quedarse boquiabiertos en estado de shock en este momento. Tal poder, tal impulso, ¿es esto realmente lo que un ninja puede lograr? Hay que decir que en realidad son monstruos. A. A cuya manipula a Susano para que empuñe sus espadas gemelas doradas y corta a Yao hacia un lado. Entonces, los dos largos cuchillos que Susano o sostenías movieron, persuadiendo. La llama azul azulada estaba unida al cuchillo largo dorado, lo que hizo que este par de cuchillos largos fuera aún más extraordinario. La mejora de Itomi no solo puede aumentar el alcance, sino también la potencia. Deje que la noche blanca esté en la etapa de poder de la llama blanca y amarilla y salte directamente a la llama azul cian. La alta temperatura de 5000 grados distorsionó el aire alrededor del largo cuchillo. Pero Yao no tuvo miedo y volvió a correr. A. Uno de los tentáculos de Yao fue cortado directamente y el olor salió flotando. Los tentáculos de las ocho colas en realidad estaban asados. Abominable bastardo, abominable tonto. Kirabi estaba sin aliento. Le dijo al fantasma de la vaca de ocho colas en su corazón. Pequeño ocho, usa ese movimiento. Bien. El unitoro de ocho colas respondió de inmediato. Uf, los chakras azul, negro y rojo convergieron frente a la boca abierta de Yao y pronto formaron un enorme orbe negro púrpura. Jade bestia con cola. Este es el movimiento más fuerte de la bestia con cola. Mira el movimiento. Es raro que Kirabi no siguiera enfermo, pero gritara bien. So. La bestia de cola de Jade con un diámetro de unos 10 metros se disparó rápidamente, asustando a innumerables personas de Konoha. Algunos de ellos todavía tienen recuerdos vívidos del enorme poder de la explosión de Jade de la bestia con cola durante la rebelión de las nueve colas. Señor Noche Blanca, apártete del camino. Gritaron innumerables ninjas de Konoha. Pero la Noche Blanca no se puede evitar. Porque detrás de él está la posición de Konoha, si lo esquiva, el ninja de Konoha morirá y resultará herido. En ese caso, el viaje a la Noche Blanca equivale a venir gratis. Entonces, se quedó quieto y el caleidoscopio en sus ojos comenzó a girar rápidamente. Y Tommy se debilita. Llamar. Una gran cantidad de poder de pupila se vertió en los ojos de Bahía y luego actuó sobre la bestia de Jade de cola negra púrpura que se acercaba rápidamente. Entonces sucedió una escena de asombro para todos. Esa bestia de cola de Jade voló cada vez más pequeña, y voló cada vez más lento. Pero cuando Shirai Asusano estaba frente a él, tenía sólo dos o tres metros de diámetro y la velocidad no era comparable a la de un adulto corriendo. Bahía sonrió con desdén y luego manipuló a Asusano para cruzar el cuchillo y usó la hoja para bombearlo ferozmente desde abajo hacia arriba sobre la bestia con cola de Jade en una escala de dos o tres metros. So. La bestia con cola de Jade voló hacia el cielo y se produjo una explosión un poco más poderosa que la explosión del hechizo explosivo, como fuegos artificiales. Sílaba. Esto, ¿qué está pasando? Tanto Kirabi como el Onitoro de Ocho Colas quedaron boquiabiertos en estado de shock. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 113. Como el último movimiento de la bestia con cola de Jade, como una fuerza de pilar humana perfecta y la bestia con cola, naturalmente se le pusieron grandes esperanzas cuando se lanzó. También es por esto que Kirabi, la cuarta generación de Leijinwai, e incluso todos los ninjas supervivientes de la aldea Yunjin, esperan que la bestia con cola de Jade logre logros meritorios. No digas matar a ese diablillo Uchiha, al menos abre el caparazón dorado, ¿verdad? Con ese caparazón ahí, incluso si otros quieren ayudar, no tienen suficiente energía. Pero mientras puedan abrir el caparazón dorado, tendrán los medios y la capacidad para atacar al ninja de Uchiha. A los ojos de todos los ninjas de Yunjin Villaje, e incluso de los ninjas de Konoha, la bestia con cola de Jade lanzada por la fuerza del pilar humano perfecto que encarna a la bestia con cola puede hacer esto. Por lo tanto, cuando se lanzó la bestia de cola de Jade, los ninjas de Yunjin Villaje estaban llenos de expectativas, mientras que los ninjas de Konoha estaban ansiosos y querían evitarlo en la noche blanca. Incluso si, después de evitar la noche blanca, la bestia con cola de Jade los lastimaría. Después de todo, en este mundo de fuerza respetada, el papel que pueden desempeñar los fuertes es mucho mayor que el de los ninjas comunes. Incluso si todos fueran destruidos como ninjas ordinarios, con Akuya Uchiha y Zumi presentes, Konoha no sería un completo fracaso. De la misma manera, incluso si los ninjas de la aldea de Yunjin murieran de mil a solo 300 o 400 en este momento, pero la cuarta generación de la Ikageai estaba viva y el hombre perfecto de 8 colas, el rabino Zuliti, estaba vivo. Entonces el ejército ninja de la aldea Yunjin no se consideraría un fracaso. También es por esto que los ninjas de Yunjin Villaje están tan emocionados en este momento, e incluso quieren luchar contra los ninjas de Konoha, incluso si su número es solo una quinta parte de los ninjas de Konoha. Todo esto se debe a que el poder de combate de alto nivel todavía existe y estalla con gran poder, lanzando poderosos ataques. Jade bestia con cola. Esta bestia de cola de Jade no es solo un ataque, sino también la creencia del ninja de la aldea Yunjin. Pero ahora, bajo los medios de la noche blanca, la bestia con cola de Jade no solo no logró ninguno de los objetivos establecidos, ni siquiera el grado más bajo de aplastar al susano dorado. En cambio, fue apuñalado por el susano dorado y encendió un fuego artificial en el cielo. Jade bestia con cola, fuegos artificiales. Estos dos no coinciden en absoluto. Pero en este momento, realmente está en los ojos de todos. Esto, ¿qué es esto? El ninja de la aldea Yunjin no pudo reprimir la consternación en su corazón, y su corazón estaba lleno de tristeza porque sus esperanzas se hicieron ánicos. Incluso el ataque más fuerte, Taillet de Asthade, no tiene ningún efecto en Uchiha Wittenight, entonces, ¿qué otro ataque puede dañar a la otra parte? Por un momento, los ninjas de Yunjin Villaje ni siquiera tuvieron mucha voluntad para luchar. La reacción del ninja de Konoha fue la opuesta. Viva Lord Wittenight. Lord Baiyi es realmente poderoso. Creo que Akuyasama es la persona más poderosa en nuestra Konoha en este momento. Pero estoy de acuerdo con esto, en esta situación, solo en esta situación, Lord Akunoya puede convertirse en un Okage para proteger verdaderamente nuestra aldea de Konoha. Sí, sí. Akuyasama, debes convertirte en Okage. Como resultado, la voz evolucionó hasta convertirse en una voz que convirtió la noche blanca en una sombra de fuego. Cuando Baiyi escuchó esto, no pudo evitar sonreír. ¿No es esta la razón por la que tomó la iniciativa de liderar al equipo? Prestigio, justo en medio de esta batalla, poco a poco. La cuarta generación de Leijinai era fea en su corazón y no esperaba que Baiyi pudiera hacer esto. Sin embargo, no tuvo tiempo para ocuparse de tantas cosas en este momento. La cuarta generación de Leijinai no esperaba que Yuzi Bokuan, una niña de 14 y 15 años, tuviera una fuerza tan fuerte. Aunque no puede derrotarse a sí misma, porque su poder de ataque es muy inferior a la capacidad de defensa física de la cuarta generación de Tundershakouai, la cuarta generación de Tundershakouai no puede derrotar a Uchiha Izumi, en cambio, libera su mano para apoyar. Esa capacidad de volverse repentinamente más rápido convirtió a Uchiha Spring como una locha resbaladiza, y no importa cuán poderoso fuera el ataque de la cuarta generación de Leijinai, no pudo golpear a Uchiha Spring. Por el contrario, en el intervalo entre ataques, Uchiha Izumi aprovechará la oportunidad para contraatacar. Aunque el daño causado por el contraataque es así, parece que la cuarta generación de Leijinai ha caído a favor del viento y está un poco gris. Esta es también una de las razones por las que los ninjas de Junjin Villaje han perdido su espíritu de lucha. Hasta ahora, la única buena noticia que ha recibido la cuarta generación de Raikageai es que el consumo de la habilidad de Uchiha Izumi no es pequeño, mientras ella esté agotada, entonces ahí tiene posibilidades de victoria. El tiempo de bala de la técnica de la pupila del ojo del chakra del caleidoscopio de Uchiha Izumi no es pequeño y consume el poder de la pupila, pero definitivamente es suficiente para que Uchiha Izumi sobreviva a esta batalla. De hecho, de acuerdo con la fuerza del enemigo que Uchiha Izumi tenía contra el enemigo en el pasado, solo necesitaba una bala para derrotar al enemigo, después de todo, la capacidad de retrasar el tiempo tenía demasiados errores. También fue la fuerza de la cuarta generación de Leijinai la que fue lo suficientemente fuerte, lo que llevó la situación a un punto muerto. Además, la cuarta generación de Leijinai quiere arrastrarlo hasta que Uchiha Izumi esté exhausto? Es imposible. Porque la noche blanca está al lado de Uchiha Izumi. Si el poder de la pupila de Uchiha Izumi se agota y Wittenight arroja ilusiones directamente sobre Uchiha Izumi, Uchiha Izumi caerá directamente en el mundo de la ilusión espiritual sin defensa. Allí, Wittenight puede transmitir el poder de la pupila a Uchiha Izumi. Por lo tanto, la cuestión de reparar demonios es solo un pequeño interés entre Bahie y Uchiha Izumi. En ese momento, Kirabi se estaba comunicando con el Onitoro de ocho colas en su corazón. Shiaoba, ¿alguna vez has visto un método tan defensivo? Después de este ataque, Shiaobi ya no tiene el corazón para rapear, al menos frente a sus amigos más cercanos, ya no usa palabras tan extrañas. Entonces, lo siento, yo tampoco lo he visto. El Onitoro de ocho colas negó con la cabeza, pero estoy seguro de que esta es la habilidad del ojo del chakra kaleidoscopio de Uchiha Akuya. El Sharingan del clan Uchiha es el ojo del alma, y si pides algo en tu corazón, obtendrás algo cuando despiertes el kaleidoscopio. Los ojos de la rueda de escritura del kaleidoscopio son extraños, existe la capacidad de debilitar el ataque del enemigo y no es una situación complicada. Gracias, Shiaoba. El corazón de Kirabi, bajo la persuasión del toro fantasma de ocho colas, lentamente volvió a calmarse, al menos conocemos sus habilidades, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un enemigo con el que debes lidiar con todas tus fuerzas, y puedes ajustar rápidamente tu mentalidad, lo cual es bueno. El Onitoro de ocho colas aplaudió en el espacio mental de Kirabi, di, usemos ese movimiento. Bien. Pequeños ocho. Ocho volúmenes de Tilead Best, próximamente. Shiaobi también estaba emocionado. Dado que el jade de la bestia con cola no es efectivo, vamos al ataque físico de la entidad. Con un cuerpo tan grande, simplemente actuar puede causar un gran daño. A veces, ser grande es la mayor ventaja. Sin embargo, Bahie vio claramente la conspiración de Kirabi y Yao en este momento. Capítulo 114. Wittenight tiene el talento dorado Minrader. Originalmente, solo el propio Kirabi y el Yao Bulgos podían conocer la comunicación del espacio psíquico, debido a la existencia del lector de mentes, Bahie lo vio claramente. ¿Bestia con cola ocho volúmenes? Aunque Bahie no sabía cuál era este movimiento, tenía algunos pensamientos de vigilancia y defensa en su corazón. Dado que es un ataque físico lanzado por un cuerpo enorme, es bueno hacer todo lo posible para mantener la estabilidad de la cuartiforma de Susano. Además, ¿un ataque físico? Bahie volvió la cabeza para mirar el par de enormes cuchillos largos que ardían con llamas azul azulazuladas que Susano o sostenía en su mano. ¿Tu ataque físico es comparable al mío? ¿Akuya realmente no sabe de dónde tienen el coraje de venir Kirabi y Yao? Aunque escribí más de un capítulo sobre todo esto, en realidad solo sucedió en 10 segundos. En este momento, antes de que la conmoción de todos hubiera disminuido por completo, el enorme Yao dio un paso adelante con los ocho enormes tentáculos de ventosa de pulpo rojo, sacudiendo la tierra y transfiriéndose a la posición del Susano o dorado de la noche blanca. Se dice que es una transferencia, pero en realidad se está apresurando. El enorme es un paso y la gente corriente no puede alcanzarlo en 100 pasos. Como resultado, parece que Yao y se mueve un poco lento, pero en realidad es muy rápido. En un instante, Yao llegó al Susano dorado. ¡Bang bang! Cuatro tentáculos se catapultaron, creando una barrera de sonido y envolviendo el Susano o dorado de la noche blanca. Los otros cuatro tentáculos pisan la tierra, estabilizando el equilibrio del conjunto. Pero Akuye se quedó quieto, observando como los enormes y poderosos tentáculos ataban fuertemente su Susano. Ahora mismo no puedes correr. Las palabras X2 salieron de la boca de Akuye y Yao al mismo tiempo. Esto dejó atónitos al fantasma toro de ocho colas y a Kirabi al mismo tiempo, y luego el fantasma toro de ocho colas inmediatamente gritó. ¿Qué? Retrocede. Pero Kirabi no quería retirarse, pequeño ocho, bestia de ocho colas rueda. El fantasma de la vaca de ocho colas está un poco indefenso, no puede vencer a su compañero. Así, atado al enorme Susano, Yao estaba listo para empezar a girar. Pero en este momento, ¡oh! El largo cuchillo que ardía con llamas azul Cian sacó una larga y suave trayectoria azul y golpeó los cuatro gruesos tentáculos rojos envueltos alrededor del Susano dorado. Obviamente atándolo, ¿cómo podría liberar su mano para cortar mis tentáculos? Kirabi y el Onibaca de ocho colas estaban llenos de dudas, y luego vieron una escena que los sorprendió. Vi que las llamas de color blanco amarillento formaban dos enormes brazos de llamas, sosteniendo esos dos cuchillos largos que ardían con llamas azul-azules. ¿Wodun todavía puede hacer esto? Todos miraron la escena en este momento en estado de shock, sus ojos se abrieron y el interior estaba lleno de incredulidad. Naturalmente, es imposible que el fuego ordinario haga esto, pero Baiye tiene el talento dorado señor de la llama y no es difícil realizar una operación tan impactante. Esta es la razón por la cual la cuya deliberadamente no lo esquivó y dejó que Yao se atara. No es que no pueda reaccionar, es que calculará. De esta manera, podrás vencer a Yao más rápido. Oh, cero. Dos cortes y cuatro quiebres. Todos los tentáculos no pudieron resistir el largo cuchillo que ardía con llamas azul-azuladas, y fueron cortados directamente, y el olor fragante de la carne también vino de la sección transversal. ¿Cómo te atreves? Baiye sonrió y dijo, ¿Usas tu carne para sacudir con fuerza mi artefacto Susanoo? Bien. El par de cuchillos largos de Wittenight son todos artefactos de Susanoo. Todos los Susanoo despertarán sus propios artefactos, Uchiha Itachi es una espada y un escudo, Uchiha Izumi es un puño y Wittenight es este par de cuchillos largos. Indestructible, indestructible en sí mismo, y también puede unir llamas para proporcionar un daño más poderoso. No hay tantas campanas y silbatos, algunos son simplemente los más simples y puros y poderosos. De esta manera, ahora se puede lograr el efecto asombroso. Abominable. Se cortaron cuatro tentáculos, y tanto Kirabi como el Onitoro de ocho colas tenían expresiones feas. Sin embargo, la flecha estaba en la cuerda y tuvo que ser enviada. Ya comenzaron a girar y es imposible detente. Wow, vi que el enorme cuerpo de las ocho colas comenzó a girar rápidamente, y la velocidad se hizo cada vez más rápida. Aunque solo quedan cuatro tentáculos, no pierden el equilibrio en lo más mínimo. Boom mientras el Yaoi giraba rápidamente, apareció un enorme tornado. La poderosa fuerza de succión generada por el tornado succionó todo a su alrededor hacia Yaoi. Incluso el dorado Susanoo de la noche blanca se movió hacia ese lado. Pero eso no es todo, todo lo que se acerque será golpeado por tentáculos rojos, duros y gruesos, y eventualmente se convertirá en un polvo fino. Solo, estos son los ocho pergaminos de la bestia con cola. Va y se quedó un poco sin palabras. Pensó que era algún tipo de movimiento, pero no esperaba que fuera así. Parece bastante poderoso y es muy útil para los ninjas comunes y corrientes. Pero para Noche Blanca, para su Susano Dorado, no valía la pena mencionarlo. Incluso, no solo no vale la pena mencionarlo, sino que también es muy fácil de descifrar. ¿Quieres chupar algo? Entonces te dejaré chupar lo suficiente. Las llamas de color blanco amarillento desaparecieron, y Akunoya controló a Susano para recuperar el agarre de los dos largos cuchillos, y luego los giró rápidamente hacia la bestia de cola Yamati, que giraba rápidamente. Ups. Con el rápido movimiento de las espadas gemelas, apareció una enorme espada de llama azul azul ki, cortando hacia la bestia de cola ocho rollos. Sílaba. La primera espada de llama azul ki fue destrozada por los ocho rollos de la bestia de cola, pero el precio fue que los cuatro tentáculos restantes ardieron. La segunda espada de fuego azul azul ki siguió. El pedra minó de la bestia de cola ocho no pudo continuar resistiendo. Suish. El cuchillo pasó y los tentáculos cayeron. Llegó la tercera espada de fuego ki, y llegó el cuarto ki de espada de fuego, boom. Cuando el ki de espada de fuego estuvo terminado, la bestia con cola ocho colas, que originalmente estaba en el cielo, ahora fue rota por todos los tentáculos, y todo el enorme el cuerpo cayó al suelo, dejando solo dos enormes brazos para sostener el suelo. Uchiha, noche blanca. Llegó el rugido involuntario de Chirabi, pero Baie se mostró indiferente. Yao y Ren Pillar Force, eres muy fuerte. Pero soy más fuerte. Click click. El Susanoo Dorado estaba controlado por Akuno, al lado del pilar de la bestia con cola Yao. ¡Ay! Los dos cuchillos se balancearon como un torbellino, cortando el cuerpo de la bestia con cola sin dejar rastro de obstrucción. Aunque Chirabi hizo todo lo posible por resistir, fue en vano. Desesperado, utilizó su último recurso y huyó con tentáculos. En silencio, Chirabi intercambió un trozo de carne con los tentáculos rotos en el borde del campo de batalla. Sílaba. Baie sacó el cuchillo largo y el cuerpo de la bestia con cola Yao y se convirtió en innumerables trozos de carne finamente picados y se esparcieron por todo el lugar. Bueno, todavía huele a carne. Aunque Chirabi huyó, esta escena hizo que el ninja de Junjin Villaje, que no tenía mucha confianza, los perdiera a todos directamente. Capítulo 115. Cuando Chirabi falló, la derrota del ninja de Junjin Villaje quedó completamente revelada. Incluso si la cuarta generación de Leijinai sigue luchando con fuerza. Pero también solo está peleando y no puede derrotar a Uchiha Izumi. En este momento, la poderosa fuerza de Uchiha Izumi fue reconocida por todos los ninjas de Konoha e incluso por los ninjas de Junjin Villaje. Este es el encanto de los fuertes. Ser capaz de luchar cara a cara con la cuarta generación de Tundershadow hasta ahora, no importa como lo pienses, debería ser una persona fuerte del mismo nivel. Aunque Uchiha Izumi parece ser solo una hermosa niña, esta fuerza es incuestionable. Uchiha Izumi es así, y mucho menos la fuerza de Baiye. Incluso la poderosa fuerza del pilar humano perfecto no es el oponente de Baiye, ¿qué pueden hacer los demás? Quizás, incluso la cuarta generación de Lord Leijin no sea un oponente. De hecho, en este momento, Chivabi no escapó, sino que observó en secreto y esperó la oportunidad a un lado. Pero a los ojos de los demás, Chivabi simplemente falló y fue asesinado directamente. Konoha tiene un ninja tan poderoso, entonces, ¿todavía nos tiramos un pedo? Esta es probablemente la actividad mental de la mayoría de los ninjas de la aldea Junjin que sobrevivieron. Después de todo, ya habían visto el poder de la noche blanca hace un momento. En este momento, si es la cuarta generación de Lord Leijin, tan pronto como pensaron en esto, vieron a Susanoo, quien controlaba la cuartiforma en Wittenight, empuñando un enorme cuchillo largo con llamas azul-azules, y cortó hacia la cuarta generación de Tundershadow Ai. Para ganar lo antes posible, Akuye decidió intervenir en la batalla entre la cuarta generación de Tundershadow y Uchiha Izumi. De todos modos, Uchiha Izumi es la persona almohada de la noche blanca, le es obediente y esto no le importará. En cuanto a la cuarta generación de Tundershadow, ¿a quién le importa si a él le importa? Al ver que Baie hizo un movimiento, la cuarta generación de Leijinai se retiró rápidamente, pero Uchiha Izumi la enredó con el tiempo de bala. Impotente, solo pudo resistir el ataque del largo cuchillo de Akuya Susanoo. Sílaba. Baie cambió su corte a un empate, golpeó con un cuchillo la parte superior de la cabeza de la cuarta generación de Leijinai y abofeteó a toda su persona contra el suelo. Es como golpear un clavo con un martillo. Incluso si la cuarta generación de Tundershadow conduce la armadura más fuerte de Tunderduan, no es el oponente del cuchillo largo artefacto de Wittenight. Uff, Golden Susanoo levantó su largo cuchillo, y la cuarta generación de Tundershadow ahí quedó cubierta de tono negro, escupió sangre de su boca y se desmayó. Las conjeturas de los ninjas de Yunjin Villaje se hicieron realidad. Apareció el sonido de un crujido de espadas cayendo y, como señal de propagación, se extendió rápidamente a todos los ninjas de la aldea de Yunjin. Cuando todos los ninjas de la nube levantaron la mano y realizaron el saludo militar nacional del Dharma, Baiye sonrió. Kirabi, que estaba observando en secreto a un lado, apretó los dientes y se fue rápidamente. No puede correr imprudentemente, entonces solo se lanzará a la red. Quiere seguir el consejo de su compañero Yao Bulgost y regresará a Yunjin Villaje para discutir contramedidas. Solo así es la forma de salvar a su hermano y a tantos ninjas en Yunjin Villaje. Y en el momento en que Kirabi se fue, Baiye miró hacia un lado y luego retiró la mirada. Puedes perseguir, pero no es necesario. Con cuatro generaciones de la Ijinai y 300 o 400 Yunjin Villaje como prisioneros, el crédito necesario para esta noche blanca ya era suficiente. Es hora de volver. En cuanto a cómo descubrir la ubicación de Kirabi. El lector de mentes de la noche blanca puede leer la conversación entre Kirabi y Yao desde la distancia, y sabe que Kirabi no está muerto y dónde se encuentra aproximadamente. De esta forma, ¿cómo no podría adivinarlo? En ese momento era mediodía y antes de la tarde la guerra había terminado. Solo se puede decir que la fuerza de Baiye es mucho mayor que la de la cuarta generación de la Ijinai y la persona perfecta Zuli Kirabi. Sin embargo, la fuerza del pilar humano de 8 colas tiene una fuerza tan poderosa, entonces la fuerza del pilar humano de 9 colas no debería ser mala. Incluso, Naruto será mucho más fuerte que Kirabi en el futuro. No, definitivamente será más fuerte que un Rabino Rabino. Porque Naruto es un salvador. Akuya de repente sintió que Naruto era un estudiante más digno que Sasuke. Vuelve y toma a Naruto como discípulo. Sin embargo, Sasuke no es malo, el mismo salvador, y sus logros futuros no serán peores que los de Naruto. Entonces enseña a Naruto y Sasuke juntos. Con tal decisión en su corazón, Baiye estaba de mejor humor. Inmediatamente, le pidió a la gente de Konoha que ataran a los ninja de la aldea Yunjin, y luego escoltó personalmente a la cuarta generación de la Ijinai, tomó a todos y caminó en dirección a la aldea de Konoha. Por la noche, la aldea de Konoha está muy iluminada. Todos no durmieron, esperando ansiosamente información sobre la situación de la batalla. Sasuke, el hermano mayor ganará, ¿verdad? El joven Naruto miró a su único amigo a su lado y no pudo evitar preguntar. Sasuke hizo una pausa y dijo, definitivamente. Mi maestro es el ninja más poderoso, definitivamente derrotará a todos los ninjas de la aldea Yunjin y regresará triunfalmente con la victoria. Uchiha Fugaku en el costado escuchó las palabras de Sasuke y esperaba sinceramente que Akuye pudiera hacer esto. Más que nadie, espera que Wittenai pueda tener éxito. Sin embargo, la mayoría de las personas en Konoha tienen una mentalidad diferente a la de Naruto Sasuke. Aunque también esperaban que Akunoa llevara al ninja de Konoha a la victoria sobre el despreciable Kumoshinogu, encontraron el resultado. Es difícil de decir. Después de todo, el enemigo es Yunjin Villaje. Aunque Yunjin Villaje es de naturaleza muy exigente, ahora es la aldea ninja con la fuerza más fuerte de las cinco principales aldeas ninja. En particular, la cuarta generación de Leikage. Hay el hombre de ocho colas Zulik y Ravi, la fuerza de estos dos tipos, uno es más fuerte que el otro. En otras palabras, la antigua puerta Okage Wei Fenshu y de cuarta generación puede derrotarlos a los dos con un enemigo y dos. Sin embargo, si Baie puede derrotarlo, ¿no significa eso que él también tiene la fuerza del Okage? Si este fuera el caso, la gente de Konoha admiraría profundamente a Akuya y reconocería su sueño. Lo mismo ocurre con los dos ancianos asesores, Mitomen Yan y Koharu Shunyi. Aunque codician el poder, esperan que Konoha pueda mantenerse estable durante mucho tiempo e incluso volver a la cima. Si Baie es lo suficientemente fuerte, ¿qué hay de malo en dejarlo ser un Okage? A partir de este incidente, los dos ancianos asesores ya habían visto la fuerza de la noche blanca y el corazón de Konoha. También tienen que admitir que antes se equivocaron. Bueno, de hecho, saben que no pueden ser de izquierdas y de derechas, y mucho menos vengar a los dos viejos. Dado que este es el caso, es mejor lavarse el cerebro para no albergar más odio. De esta manera, tal vez los dos viejos estén felices por ellos dos en otro mundo. En resumen, los sentidos de la noche blanca de estos dos tipos han cambiado rápidamente en este breve mundo de un día. Estos son políticos hábiles. Sin embargo, todavía sentían que la fuerza de Baie no era lo suficientemente alta. Incluso si puede derrotar a una de las cuatro generaciones de Tundershadow y la fuerza del pilar de ocho colas, no puede ser el oponente de la otra. En cuanto a la niña Izumi Uchiha, los dos consultores no se lo tomaron en serio. Después de todo, es solo una niña. Lo siento, salí hoy, no pude codificar durante un día y escribiré otro más tarde, capítulo 116. Incluso si hay algo de fuerza, es solo limitada. A lo sumo, Uchiha Izumi es solo un shinobi de élite y es imposible tener la fuerza de Kage. Esta es la opinión de los dos ancianos asesores, profundamente arraigada y rígida. Pero pronto, sus estereotipos se romperán por completo, e incluso ellos quedarán tan conmocionados que no podrán decir nada para refutar a Baie. Click click, después de una tarde de prisa, Akuye regresó a la aldea de Konoha con el ejército ninja de Konoha. Luego, todos fueron arrastrados por su mano y le limpiaron la cara por el inconsciente Rei Yimai de cuarta generación, quien estaba tan sorprendido que no podían hablar. En tan poco tiempo, se necesita un día para ir y venir, ¿verdad? ¿Habéis vuelto ahora y habéis hecho prisioneros a cuatro generaciones de Tundershadow? ¿Podría ser que después de llegar allí, derrotaron instantáneamente a la gente de la aldea Yunjin? Esto, ¿cómo es esto posible? Simplemente resalte uno escandaloso. Sin embargo, la sombra del trueno comatosa de cuarta generación no era falsa, y los 300 o 400 ninjas de la aldea Yunjin que estaban atados de pies y manos no eran falsos. Esto hace que innumerables personas tengan sentimientos encontrados sobre la noche blanca. En primer lugar estaban los dos ancianos asesores. En este momento, solo sienten que no hay esperanza de venganza en sus corazones, y lavarse el cerebro es la opción correcta. Uchiha Wittenight ahora parece ser la tendencia general, quien quiera ir en su contra, ¿quién perecerá? Sus viejos amigos Salutobi Jinata y Shimura Danzo son ejemplos muy claros. Riendo y saludando a la gente, Akuye encarceló a todos los cautivos en la prisión de Konoya, y la cuarta generación de Leikagei no fue la excepción. Baiye no le dará un trato preferencial solo porque la otra parte sea Leihin. A sus ojos, la cuarta generación de Leihinai tiene una sola identidad, es decir, su propio prisionero. ¿Ya está bien sin matarlo y quieres un trato preferencial? Quiero tirarme un pedo y comer. La razón por la que no mató a Leihin fue también el alimento político que Baiyei había acumulado para sí mismo. Después de todo, una sombra de trueno muerta solo puede hacer que Yunjin Villaje se alborote, mientras que una sombra de trueno viviente puede obtener muchos beneficios de Yunjin Villaje. En el pasado, eran todas las barras de bambú de Yunjin Villaje, y ahora las hojas de madera golpean las barras de bambú de Yunjin Villaje, y Baiyei se sintió muy renovado. Después de eso, Baiyei planeó llevarse a Uchiha Izumi a casa. Sin embargo, cuando vio a los dos niños vitoreando, Sasuke Uchiha y Naruto Uzumati, se detuvo y les habló, acercándolos. Naruto, cultiva mucho, a partir de hoy serás mi discípulo. Soy optimista sobre tu futuro. Sasuke, no te relajes tampoco. Después de todo, ayer perdiste contra Naruto. Al ver que los dos pequeños se sintieron inspirados por su espíritu de lucha, Baiyei sintió con satisfacción. Luego, le pidió a Sasuke que fuera con Uchiha Fugaku, tomó a Naruto, recogió al débil Uchiha Izumi y caminó en dirección a casa. Uchiha Izumi luchó muy duro hoy, de esos que dio lo mejor de sí. Por lo tanto, su poder de pupila estaba casi agotado. Entonces, en el camino de regreso, los ojos de Uchiha Izumi estaban sangrando. Baiyei está muy angustiado, por lo que quiera llevarse a la niña a casa, reponer las fuerzas de su pupila y tratar las heridas de la niña. En este momento, Baiye se fue y todos no se atrevieron a detenerlo. Después de todo, se hace tarde y es normal que la gente se vaya a casa y descanse después de ganar la batalla. Si hay un ocaje, es razonable que la gente se presente ante el ocaje, y ahora la otra parte es la persona más adecuada para convertirse en el nuevo ocaje en este momento, y si no informa y descansa directamente, otros no pueden. No digas nada. Sin embargo, nadie se atreve a detener la noche blanca, pero otros no recibirán ese trato. Inumerables personas curiosas de Konoha rodearon a los ninjas de la expedición y les preguntaron qué había sucedido desde que abandonaron Konoha. Incluso el criminal de guerra Kitty Kakashi estaba rodeado de sus amigos. Bien no está mal. Kitty Kakashi también lo siguió. Sin embargo, no jugó ningún papel, solo tuvo el efecto de ganar impulso, y luego regresó con la gloria de la victoria con la noche blanca. Para ser precisos, no solo Kakashi, sino todos los ninjas de Konoha en esta expedición. Excepto Uchiha Izumi. Con un suspiro, Kakashi comenzó a hablar con sinceridad. Los otros ninjas que salieron esta vez hicieron lo mismo y todos hablaron. Después de un momento, toda Konoha quedó en silencio. Todos estaban tan sorprendidos que no podían hablar, incluso si vieron a Baiye traer a la gente de regreso tan rápido, ya estaban mentalmente preparados. Pero no podían imaginar que esta guerra la ganara él mismo en la noche blanca. A lo sumo, Baiye y su novia Uchiha Kwan, combinación de marido y mujer, derrotaron al ejército de toda la aldea Yungjin. Pero también es una barbaridad abrirle la puerta a una barbaridad, una barbaridad volver a casa. Todos no podían creer lo que oían y pensaron que era falso. Pero 1500 personas dicen esto, y la descripción es casi idéntica, ¿cómo puede ser falso? Como no es falso, solo puede ser verdad. El patriarca de Uchiha, Uchiha Wittenight, en realidad tiene una fuerza tan poderosa. Esto es simplemente comparable a locajes en Jukuma original, este dios ninja. Además, 1000 ninjas de la nube murieron 600 o 700 y capturaron 300 o 400, tal récord, con el grado de ninja de la aldea Yungjin, Konoha moriría 400 o 500 personas. Pero ahora, 1500 personas están intactas, y esta es la prueba más poderosa. De repente, innumerables personas se apresuraron a anunciar la buena noticia. Más personas, casi toda Konoha, ven a Uchiha como el locaje del futuro. Con un locaje tan poderoso, Konoha puede ir mejor. Este es el consenso en la mente de todos, incluso Mito Menyan y Koharu que se van a la cama. Oh sí. Los dos ahora han cambiado completamente de opinión, no por lavado de cerebro, sino por cambio real desde la raíz. Uchiha Akuye tiene una fuerza tan fuerte que Konoha realmente mejorará bajo su liderazgo. De esta forma, ¿qué motivo tenemos para ir en contra de Uchiha Wittenight? Si bien esta noticia se extendió por Konoha, también sorprendió a muchos espías de otras aldeas ninja que aceptaban en Konoha. Los espías de la aldea Yunjin se asustaron directamente y huyeron durante la noche. Los espías de las otras aldeas Shinobi también abandonaron Konoha inmediatamente después de confirmar la autenticidad de la noticia. Sin embargo, en lugar de huir, querían informar personalmente esta información a su aldea. Konoha Village ha producido un ninja tan poderoso, y es necesario permitir que su aldea obtenga la información más verdadera y precisa. Pronto, las oficinas de las sombras de varias grandes aldeas ninja en medio de la noche se iluminaron. Después de confirmar repetidamente la autenticidad de la información, Windshadow Luosa y Archadow Tuo Scales Onoki tenían caras complicadas y disiparon silenciosamente la idea de robar Konoha mientras se disparaba el fuego. Y el rostro de Shu-Yin estaba inexpresivo, pero un misterioso hombre enmascarado puerto en la habitación secreta detrás de él frunció el ceño profundamente cuando se enteró de la información. La rebelión de las nueve colas, ¿cómo lo supo? ¿Es realmente la capacidad de los ojos de la rueda de escritura del caleidoscopio? Además, después de un año, Uchiha Wittenight se ha vuelto tan poderosa. Incluso Leijing no es un oponente. Parece que tenemos que seguir hibernando. Capítulo 117. El enfoque de Shayin Villaje y Yangjin Villaje se comprende bien. La aldea de Konoha ha caído y la aldea de Yunjin ha tomado la iniciativa en el ataque, por lo que es normal que sigan. Al fin y al cabo, no es la primera vez que lo hacen mientras robaban el fuego. La Primera Guerra Mundial Ninja, aprovechando la muerte de la primera generación, atacaron. Hicieron lo mismo durante la Segunda y Tercera Guerra Shinobi. ¿Qué? ¿Dices que es una I de Villaje y Konoha son aliados? ¿Es el hermano menor de Konoha? Estás bromeando. El pacto no son más que palabras muertas. Sin fuerza, entonces el pacto es papel de desecho. Si tienes fuerza, puedes ser extremadamente amigable incluso sin un pacto. Nunca se ha buscado la paz entre los dos países, solo se puede lograr con la fuerza. Pero ahora, Konoha ha demostrado una gran fuerza y no se ha vuelto tirante de la entrepierna debido a la muerte del mano volador Sol. Con un Konoha tan poderoso, San Diden Villaje no se atrevió a generar pensamientos innecesarios. Y Yanjin Villaje, o Nokia a escala de dos días es muy astuto, no hará negocios que generen pérdidas, al ver que no hay oportunidad, naturalmente decide detenerse. En cuanto a la aldea Wujin, no planeaban hacer nada en primer lugar. O mejor dicho, lo que la gente debajo de ellos quiere hacer, pero la sombra del agua no se lo permite. Mizukage está controlado por el misterioso hombre de la máscara, que ahora solo quiere llevar a cabo su plan en paz, y no quiere causar problemas. Por eso elegí no hacer ningún cambio. Sin embargo, si Baie supiera esta situación, definitivamente volvería a aumentar su vigilancia contra el hombre de la máscara. De hecho, puede dominar Misty de Envillaje, una de las cinco grandes aldeas ninja, y los medios de este hombre enmascarado son realmente impactantes. De hecho, este es el poder de la ilusión del ojo del chakra del kaleidoscopio. Incluso si la voluntad mental es fuerte, no se puede resistir. Por lo tanto, el mundo Okage es un mundo de teoría del linaje después de todo, y el linaje también está cerca del clan Otsuki, cuanto más fuerte es la fuerza. Sin embargo, en comparación con las otras cuatro grandes aldeas ninja, la situación en la aldea Yunjin en este momento era completamente diferente. Era tarde en la noche, la gente estaba tranquila, pero la aldea Yunjin todavía era ruidosa. Después de que Kirabi regrese a Yunjin Villaje, se contará todo lo que sucedió en Thunderfire Town. De repente, los ninjas de la aldea Yunjin cayeron en absoluta incredulidad. Porque no pueden creer que su invencible Thunder Shackou realmente perderá ante Uchiha Wittenight y será capturado vivo. Cuando sucede este tipo de cosas, en sus corazones, es más escandaloso que la luna cayendo del cielo. Inumerables personas no quisieron creerlo, e incluso comenzaron a sospechar que el Kirabi que vino a reportar la carta era falso y estaba jugado por la gente de Konoha. Desesperado, Chirabi reveló el chakra de ocho colas y llevó a cabo una bestialización con cola, lo que eliminó las dudas de su cuerpo y demostró que él era Chirabi. Necesita demostrar su identidad, Kirabi también se queda sin palabras, pero puede mostrar cuán confiados están los ninjas de Yunjin Villaje en la cuarta generación de Thunder Shadow. Pero la realidad es tal que no puede cambiar. Después de todo, su fuerza no fue suficiente para derrotar a Baie. Poco después de confirmar la derrota y la captura de la cuarta generación de Lord Leying, la mentalidad de todos en la aldea Yunjin cambió y comenzaron a discutir cómo salvar a Lord Leying. Aunque la aldea de Yunjin es de naturaleza bastante basura, están muy unidas. Esta ola es el problema de la cuarta generación de Thunder Shadow, pero nadie quiere culpar a los errores de la cuarta generación de Thunder Shadow, pero todos están pensando activamente en formas de salvar a Thunder Shadow. Si Baie se encontró con algo así y fue capturado por la aldea Yunjin, entonces esos dos asesores en la cima de Konoha podrían no saber cómo lidiar con Baie. Desde este punto de vista, Konoha es inferior a Yunjin Villaje. Sin embargo, la forma de salvar a las cuatro generaciones de Leying no fue unificada por todos. El número de facciones moderadas es pequeño, solo alrededor de una quinta parte. Pensaron que era hora de negociar la paz y darle a Konoha algunos favores a cambio de Lord Raikage y sus compañeros cautivos. El resto son todas facciones de artes marciales, están completamente en desacuerdo con los métodos de los moderados e incluso quieren vencer a los moderados con ira. ¿Eres el ninja de nuestra aldea Yunjin? En realidad es tan débil. Entonces, ¿qué dices que vas a hacer? El ninja moderado sintió que tenía razón. Por supuesto, es reunir fuerzas, atacar la Tierra del Fuego, la aldea de Konoha y rescatar por la fuerza a Lord Thunder Shadow. Buen amigo, tan pronto como abrió la boca, era una antigua facción de artes marciales. En el pasado, los moderados se callaban cuando veían esta situación. Pero esta vez es diferente. Reúnan tropas, incluso si reunimos la fuerza de toda la aldea, ¿podremos vencer a Konoha? Sus voces eran fuertes, solo esta persona de Uchiaba Iye, no somos oponentes, y mucho menos salvamos lo fantástico. Cosa de Lord Raikage. Eh. No importa lo fuerte que sea en la noche blanca, también es una persona, nuestra aldea Yunjin, los ninjas de Konoha comen comida seca. Además, ¿eres selectivamente sordo? Esa noche blanca de Uchiha es una, hombre martillo, somos casi mil ninjas. Los moderados continuaron. Es imposible luchar, entonces si quieres salvar a Lord Raikage, solo puedes pedir la paz. Los moderados, que nunca han tenido la ventaja en el pasado, ahora están dejando a la facción de las artes marciales sin palabras, porque todo esto es cierto. Pero este hecho los hizo sentir humillados. Pero no pudieron hacer nada. Si no quieren que el amado Lord Raikage tenga problemas, solo tienen esta manera. Al final, Yunjin Villaje estuvo de acuerdo por unanimidad y decidió resumir. Luego, organizaron equipos durante la noche para seleccionar a los ninjas que no empeorarían las cosas. Pero esto no es fácil de hacer, en este asunto, la gran mayoría de los ninjas de la nube empeorarán las cosas. Todavía no han cambiado su mentalidad y todos menosprecian a Konoha en sus corazones. De esta manera, definitivamente causarán algo cuando vayan a Konoha. Esto es inaceptable para Yunjin Villaje. Por lo tanto, examinaron con mucho cuidado y no fue hasta el amanecer que formaron una misión de ninjas calificados. Representados por Darui, el resto son miembros de los moderados. Darui es una escuela de artes marciales, pero tiene fuerza, lo suficientemente fuerte, y luego crece hasta convertirse en un candidato popular para la quinta generación de Tundershadow, junto con su relación con Tundershadow, pide encarecidamente ir, así que en resumen, él puede seguir este incidente. El pueblo también quería entrenarlo, así que lo dejaron unirse. Después de organizar el equipo, la delegación de Yunjin Villaje partió inmediatamente hacia Konoha. Chibabi no está en la misión, aunque no está emocionado, fue golpeado por la noche blanca, ha visto claramente la brecha de fuerza y no se atreve a saltar, pero necesita sentarse en Yunjin Villaje y tener cuidado con posibles extranjeros enemigos. Después de todo, además de la cuarta generación de Tundershadow, la persona más fuerte en Yunjin Villaje es la persona perfecta, el Rabino Zuliki. Y justo cuando la delegación de Yunjin Villaje se apresuraba, comenzaba una reunión de elogios sin precedentes en Konoha. ¿Por qué no tiene precedentes? Porque en la reunión de elogios, puede haber una sombra de fuego debido al mérito de este elogio. Capítulo 118 Levántate temprano en la mañana, usa ropa táctica en la noche blanca y luce muy heroico. Uchiha Izumi observaba desde un lado, sonriendo como una flor, sinceramente feliz por Akuye. Su hombre, hoy, finalmente logrará algo grandioso. Como Uchiha, conviértete en Okage. Así es. Alguien ya había entregado discretamente una carta anoche. La carta fue escrita conjuntamente por dos ancianos asesores, quienes celebrarían una reunión de encomio al día siguiente, hoy. En la reunión, pregonarán los méritos de Wittenight y finalmente dejarán que Wittenight ascienda a la posición de Okage. Esta es la elección de Mitomen Yanishun Koharu, y también es su única oportunidad de sobrevivir. Porque sólo así Bahía los dejará morir. También es por esto que Akuye tomará a Konoha más fuerte y mejor. Sin embargo, la carta también lo menciona. Ya habían enviado gente a la capital del País del Fuego durante la noche para informar al Dainyo del asunto y suplicarle que le concediera a Uchiha el nombre de Wittenight Okage. Por lo tanto, es necesario esperar a que venga el Dainyo, o que el Dainyo envíe a alguien a Konoha, antes de que pueda comenzar la reunión de elogios. Después de que Bahía se enteró de esto, su primera reacción fue escandalosa. Okage, el líder supremo de Konoha Villaje, una de las aldeas ninja que dominan el mundo, realmente necesita el nombre que le dio el Dainyo de la Nación del Fuego. Y el Dainyo de la Nación del Fuego es simplemente una persona común y corriente que no es nada, ni siquiera virtuosa. ¿Es esto equivalente a que los ninjas estén sujetos voluntariamente a la gente común, o son Dainyos como cerdos? Bahía se sintió muy escandaloso. Y después de enterarse de que el Dainyo asignaría fondos a la aldea Shinobi, la indignación en el corazón de Bahía se debilitó ligeramente. Sin embargo, está claro que es un mundo donde se respeta la fuerza, ¿por qué hay que enseñar poder a la gente común y corriente? ¿Derecho divino de los reyes? Gracioso, ¿no? Solo se puede decir que Kishimoto es solo un dibujante de manga. Bahía presionó temporalmente esta insatisfacción en su corazón y luego decidió que debía cambiar ese sistema en el futuro. ¿Por qué la gente corriente que no tiene capacidad ni fuerza se pone de cabeza? Wittenight está muy triste. Ahora ya no es un Okage y mucho menos cambia nada. Todo solo se puede hacer lentamente. Se omitió lo infeliz, y después de que Bahía se vistió, vio a Uchiha Kwan vestirse y las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse ligeramente. Aprecia la elegante figura de la niña y también está muy satisfecho con los resultados de ayer. Además del gran mérito, lo que más valora Bahía son 5000 puntos de shock. Desde el momento en que ayer derrotaron al ejército de la aldea Yunjin, el punto de conmoción aumentó rápidamente. El ninja de Kumoshinobi, el ninja de Konoha e incluso el show de los ninjas que se extendieron al mundo ninja. Sin embargo, solo hay un conjunto de dragones ordinario, y hay personas más importantes, y la gente no se sorprenderá demasiado si están lejos. Esto ha llevado a que los puntos de choque obtenidos desde ayer hasta ahora no sean tantos como anteayer, y solo la mitad del nivel de anteayer. Sin embargo, a Bahía no le importaba. Que daban 5000 puntos, tuvo tiempo de conseguirlos y todo iba según su plan. Tarde o temprano, obtendrá dos talentos rojos chakra de Indra y chakra de Asuras. Para entonces, sus ojos se volverán más fuertes y su fuerza aumentará rápidamente. De esa manera, sería más conveniente cumplir su ideal, escalar el pico más alto y unificar el mundo ninja al mismo tiempo. Ahora es el momento de salir y asistir a una reunión de reconocimiento solo para mí. Akuno ya dobló los brazos y dejó que Uchiha Izumi lo abrazara, y luego los dos salieron de la habitación. Hermano mayor, hermana mayor, buenos días. Naruto Uzumaki había estado esperando afuera durante mucho tiempo, y en ese momento, cuando vio a Akuya y Uchiha Izumi, una sonrisa apareció de inmediato en su rostro. Naruto, buenos días, vámonos. Juntos, los tres se fueron juntos y caminaron hacia el lugar de la reunión de elogio. Eso está encima del edificio Okage. Incluso si es amable y respetable, el Okage debe mantenerse en alto y ser visto por todos. Al llegar allí, a los tres se les permitió pasar. No hace falta decir que Naruto también tiene un estatus noble en este momento, además de que todos se disculpan con él, así que todos en Konoha son muy amables con él. Mientras no fuera particularmente grave, estaban dispuestos a ponérselo fácil a Naruto. Naruto, que sintió este trato por primera vez, se sintió un poco halagado y le agradeció cortésmente. Esto hizo que la otra parte sintiera que Naruto era bueno, que habían hecho cosas malas antes. Los tres llegaron, pero la reunión de elogios no pudo comenzar de inmediato, porque el mensajero del Daimyo de la Nación del Fuego aún no había llegado. Pero ya en camino, creo que volveré pronto. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el mensajero. Y el mensajero resultó ser Ape Flying Asma. Es el hijo de Ape Flying San. El mensajero era en realidad él, lo que hizo que la gente sospechara que el Daimyo de la Nación del Fuego albergaba malas intenciones. Sin embargo, aunque es su propio hijo, la relación entre Ape Fe y Asma y Ape Fe y Richoper no es muy buena. ¿Qué tan malo es? Sabiendo que su padre fue asesinado por Kiki Kakashi, Saluto y Asma en realidad no buscó a Kiki Kakashi desesperadamente, pero ya no estaba tan cerca como antes, mirando desde lejos. Esta relación padre-hijo de hecho no es buena. Por cierto, debido a que Kakashi fue a la expedición, aunque no hizo nada, sus errores han sido cancelados. Sin embargo, si tres generaciones de personas cercanas al Okage llegaran al poder, Kakashi Kiki no tendría la oportunidad de acercarse al centro de poder en Konoha en esta vida. Sin embargo, Wittenight está a punto de convertirse en Okage, y el destino futuro de Kakashi es incierto. Uchiha Wittenight, el Daimyo está ocupado con asuntos oficiales y asuntos mundanos hoy, y no puedo ir a ver cómo te conviertes en Okage, así que por favor ten tiempo más tarde, ve a la Tierra del Fuego para encontrarte con el Daimyo. Sarutobi Asma habló con Akuya. Eso es más o menos lo que significa Daimyo. Después de decir eso, Apefei Asma se volvió y se fue. También quería ver a su sobrino. Akuya estaba enojado en su corazón, pero no con Apefei Asma, este tipo era un mensajero, estaba enojado con el Daimyo de la Nación del Fuego. ¿Realmente completamente montado sobre mi cabeza? Muy bien, te visitaré más tarde, espéralo. Pronto comenzó la reunión de elogios. Los dos ancianos asesores hablaron primero, explicaron todo sobre la guerra de ayer y dijeron sin rodeos. Tal noche blanca de Uchiha, ¿crees que debería convertirse en nuestro nuevo Okage? Sí. Sí. Por supuesto. Si no dejas que el oracunix sea Okage, ¿quieres dejarlos a ambos? La gente de Konoha de abajo estaba abarrotada y todos gritaban en este momento. Las palabras de algunas personas hicieron que los dos ancianos asesores se oscurecieron, pero no pudieron atacar, pero continuaron hablando. Por lo tanto, esta reunión de elogio también es una ceremonia para que Uchiha a Akuya suceda al Okage. Mientras hablaban, invitaron a Akuya a salir y le entregaron la túnica y la capa mijin de Akukage a Akuya. Akuye se puso la túnica del dios imperial con las palabras cinco generaciones del Okage escritas en su espalda y trajo una capa con la palabra fuego escrita. Llegó al borde del edificio Okage y saludó a la gente. Abajo y gritó. Yo, Uchiha a Akuya, resucitaré con Konoha. Capítulo 119. El talento dorado escape de la boca jugó un papel, y las palabras de Baiye también fueron sinceras, además de las grandes hazañas que había realizado. En este momento, nadie no está animando a la noche blanca. Oh 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 oh. Naruto-sama es tan guapo. Señor Goyome, eres tan poderoso, se continuaron escuchando vítores similares, haciendo que el sentido de pertenencia de Baiye a esta aldea sea un poco más profundo. En este momento, de alguna manera entendió por qué. La cuarta generación de hombres Okage Wei Feng Shui estaba dispuesta a sacrificarse por el bien de la aldea. Una aldea así, todavía vale la pena. Solo se cambiaron unas pocas personas en la cima y se renovó directamente toda la apariencia de Konoha. El pescado comienza a pudrirse desde la cabeza. Si se cambia la viga superior, la viga inferior seguirá a la viga superior, lo que naturalmente hará todo el cambio. En resumen, esta Konoha es completamente diferente de la antigua Konoha. El antiguo cuerpo de Konoha exudaba aquí crepuscular, como un gigante a punto de morir de vejez. Ahora Konoha sigue siendo un gigante, su fuerza no ha disminuido ni un poco, pero exuda vitalidad de adentro hacia afuera. Esto hizo que los dos ancianos asesores suspiraran sinceramente. Esto es quizás la decisión más acertada que hemos tomado en nuestras vidas. Entonces, el Okage, que consideraban el más correcto, se acercó. Ustedes son muy mayores, es hora de mejorar sus vidas. A partir de hoy, el Hélder Koharu y el Hélder Mitomonita ya no serán asesores. Tan pronto como salieron estas palabras, las dos personas se congelaron directamente en su lugar, querían decir algo, pero al ver la expresión en el rostro de Baie, se detuvieron a tiempo. Finalmente, asintieron y se alejaron un poco solos. Baie levantó la mano para ayudar a Lokage Dokata, sintiéndose satisfecho con el conocimiento de los dos ancianos en su corazón. También contaron que ayudaron a Wittenight en el proceso de convertirse en Okage. Aunque no fue de mucha utilidad, le permitió a Baie ver su posición. De esta manera, Akuya no quería matarlos, solo mantenerlos alejados del centro del poder de Konoha. En serio, sus acciones fueron muy benégolas. Después de todo, el Konoha F4 solía serlo. Ahora que los otros dos han sido asesinados por ellos mismos, estos dos pueden dejar de lado su odio, pero no hay garantía de que no pretendan rendirse. Por lo tanto, el movimiento de la noche blanca es un poco arriesgado. Sin embargo, ahora es lo suficientemente fuerte como para que las consecuencias de esta decisión no le afecten. Por eso Wittenight hizo esto. Luego, Akuya se instaló en la oficina de Lokage y comenzó a ocuparse de asuntos oficiales. El secretario general de Naruto, Narashika Isa, ayuda a Akuya en su oficina a completar el manejo y traspaso de los asuntos gubernamentales. Pronto, Akuya tomó su primera decisión de transferencia para convertirse en Lokage. Deja al ex líder del escuadrón ninja Sarutobi 20 y deja que Kakashi Kiki tome esta posición. El llamado líder de escuadrón de la clase ninja superior es el representante de la mayoría de los ninjas superiores y también es un fuerte candidato para el próximo Okage. El corte solar del simio volador ha sido asesinado, y los otros clanes de simios voladores pueden ser inocentes, pero Baie ya no quiere verlos colgando frente a él. Así que simplemente lo cambié. En cuanto a cambiar a Kiki, Kakashi permitirá que otros tengan una opinión? Baie dijo, si tienes una opinión, si quieres dar una opinión, ven a verme. Escucharé vuestras opiniones. Después de que se emitió la transferencia, el ninja del clan de los simios voladores se enteró sin ningún accidente. También observó la situación en la aldea y supo que la quinta generación estaba en desacuerdo con la tercera generación, por lo que esperaba su renuncia. Es solo que Kakashi se convirtió en el líder del escuadrón ninja superior, lo que nadie esperaba. Kakashi es realmente muy bueno, pero es el asesino de tres generaciones de Okage. Esto, sin embargo, la gente no tenía una opinión previa sobre la noche blanca, o por esa razón, la quinta generación de Okage y la tercera generación de Okage estaban en desacuerdo. Incluso la renuncia de las tres generaciones de Okage fue promovida por sí sola por la quinta generación. Venganza o algo así, y mucho menos pensar en ello. Por lo tanto, de esta manera, quien más reaccionó a esta orden fue el propio Kakashi. Se acercó a Baie y le preguntó, ¿por qué? Akuyeichi frunció el ceño y dijo con frialdad. Kitty Kakashi, ¿así es como tratas a Okage? Esto hizo que el impulso de Kakashi se detuviera, y luego se volvió dócil y modesto, y habló en voz baja. Naruto-sama, ¿puede decirme por qué? Eso es prácticamente todo. Baie dijo, la razón por la que esto es así es, por supuesto, para convertirte en el próximo Okage. La boca de talento dorado de Wittenight juega un papel. ¿Por qué? Kakashi estaba atónito, no quería creerlo, pero de alguna manera sintió que Akuya realmente pensaba así. Por supuesto que es porque, creo que Konoha Witefan era la persona más adecuada para ser Okage. Baie dijo seriamente. Pero el mayor colmillo blanco murió debido a algunas cosas sucias, pero su hijo todavía está vivo. Además, también creo que Kakashi tiene la capacidad suficiente para convertirse en Okage. De por supuesto, no tienes suficiente fuerza ahora, así que solo puedes ser el líder del escuadrón de la clase ninja. Entonces, si tengo suficiente fuerza, ¿me darás el puesto de Okage? Kakashi no pudo evitarlo. Decir, ¿solo por mi padre? Por supuesto. Baie parecía serio, cuando seas más fuerte que yo, te lo daré. En este momento, la boca está jugando el papel más poderoso. Kakashi se quedó atónito y finalmente asintió, gracias, Akuya sonrió, de nada. Ven y ven, ven y siéntate. Kitty Kakashi estaba empujado por Akuye para sentarse en el sofá de la sala de estar junto a él, y luego, justo cuando Kitty Kakashi estaba un poco confundido, Akuya se acercó a Kakashi con una gran pila de documentos. Sílaba. Dejando los documentos, Baie parecía serio. Kakashi, tú te ocupas de estos documentos, yo estoy aquí para ejercitar tus habilidades. No me decepciones. Wittenight se dio la vuelta sin detenerse. Sin embargo, puso un avatar de sombra aquí antes de irse, pero el avatar de sombra no hablaría con Kakashido para poder existir por más tiempo. Entonces, Kakashi se quedó estupefacto, entonces, ¿ese tipo tuyo me usó como Kuli? Consciente de esto, ya estaba conmovido por las palabras de Wittenight. Al final, Kakashi sacó su bolígrafo y procesó seriamente los documentos que Akuya le había dado. Afuera, Baie vio esta escena y no pudo evitar asentir. Finalmente encontré Kuli. Antes de procesar los documentos con la ayuda de Narashi Kaisa, Akuye se dio cuenta de que ser un ocaje en realidad no era interesante. Con tantos archivos para procesar, la mayoría de ellos son de poca utilidad. En este caso, es mejor dejar que otra persona se encargue de ello. Aquellos que pueden manejarlo en su nombre no pueden ser elegidos casualmente, por lo que Kakashi Kitty apareció ante la vista de Akuye. Entonces, por supuesto, es necesario atraparlo como Kuli. ¿No puedes dejar que Metcay venga? No provoques problemas, él no es apto para ese tipo de asuntos gubernamentales. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 120 Del mismo modo, Uchiha Izumi no es adecuado. Sin embargo, si Baiye le pidiera ayuda a Uchiha Kwan, la chita definitivamente atacaría directamente sin decirle una palabra. Pero entonces no tiene sentido buscar Kulis en la noche blanca. Se liberó, salvo para algún negocio, solo para llevarse bien con las chicas. El año pasado, Wittenight nunca se detuvo al principio para abordar la crisis de la noche del exterminio y luego para abordar la crisis del sol volador de los simios. Ahora que ambas crisis han desaparecido, es hora de compensar a las niñas. Y para compensar a Uchiha Izumi es, naturalmente, acompañar a la chica y completar lo que hacen las parejas normales. Como ir de compras, como viajar, como sumergirse juntos en aguas termales. Sin embargo, tan pronto como Baiye salió del edificio Okage, la gente lo recibió calurosamente. Incluso hay tiendas personalizadas que dicen que Wittenight puede ingresar sin pagar y probarlo todo gratis. Con tal entusiasmo, Baiye agitó firmemente la mano para negarse y luego se fue en un instante. Luego, se quitó toda la ropa característica del Okage, lo que hizo que la gente entusiasta se enredara un poco menos con él. Después de todo, no todo el mundo sabe cómo son las noches blancas. Aunque todos saben que Akuye es la quinta generación del Okage, no necesariamente saben cómo es Akuye. Después de escapar, Baiye se estaba preparando para regresar al clan Uchiha. Tiene la intención de transmitir personalmente un nuevo decreto, es decir, convertir a Uchiha Izumi en miembro de la Guardia de las Sombras. La Guardia de las Sombras puede seguir legítimamente al Okage. Por lo tanto, Baiye quiere que Uchiha Izumi se convierta en su propio Guardia en la Sombra, y su propio Guardia en la Sombra lo ha sido y solo ella. Después de todo, la fuerza de Baiye ya era fuerte hasta cierto punto, y la Guardia de las Sombras era inútil para él. Sin embargo, en ese momento, Akuye vislumbró a Narashikaisa entrando a la aldea con un grupo de personas de piel negra y marrón. Mirando sus frentes, es la aldea Yunjin donde se encuentra la cuarta generación de sombras de trueno en cuclillas en la prisión de Konoha. ¿Esto viene? Baiye arqueó las cejas, parece que le dan gran importancia a sus sombras. Dicho esto, no tenía la menor idea de cambiar su itinerario para estas personas, y siguió caminando hacia el clan Uchiha. La llegada de la delegación de Yunjin Villaje no significa que Baiye, que es un Okage, deba recibirlos. Sabes, en esta guerra, Yunjin Villaje es un país derrotado. Un país derrotado debería parecer un país derrotado. Baiye se fue, pero Narashikaku, que vio a Shiroye, no podía dejar a Akuye así. Después de un corto tiempo juntos, puede verlo, este Okage de quinta generación. Es un poco poco confiable. Estaba claro que Naruto-sama continuaba ocupándose de los asuntos gubernamentales, pero ahora Naruto-sama apareció aquí, Naruto-sama. Narashikaku detuvo a Baiye, ¿has terminado de manejar tus asuntos gubernamentales? Sabiendo que este tipo era realmente para Konoha, Akuye no peleó con este tipo, todavía hay un yo en la oficina. Baiye no mintió, de hecho había otro Baiye en la oficina, pero no dijo que estaba lidiando con asuntos oficiales. Por aquí. Eso también está bien. Narashikaku exhaló un suspiro de alivio y luego miró a la misión de la aldea Yunjin que observaba desde la distancia y preguntó, ¿Cómo puede ver, qué debería pasar a continuación? ¿Qué hacer? Déjalos ir al hotel primero. Baiye extendió las manos y dijo, primero sequémoslas unos días. Está bien, todavía tengo asuntos pendientes, vayamos primero. Haga clic los pasos de Baiye siguió saliendo. Narade no tuvo más remedio que extender las manos durante mucho tiempo, y solo pudo ver la noche blanca irse. Luego, regresó a la misión de la aldea Yunjin, y alguien de la aldea Yunjin preguntó, ¿Es ese tu Konoha? ¿Nuevo Okage hace un momento? Narashikaku asintió, sí, Godaime Okage, Uchiha Akuya. No se ve bien. Es solo un niño. Yunshinobu volvió a hablar. Detener. Darui, quien lideraba el equipo, detuvo la boca de Yunin, pero ya era tarde. Porque el rostro de Narashikaisa se ha hundido. Estaba pensando en cómo sacara a este grupo de ninjas de la nube en su corazón, y ahora, el método ha aparecido en su corazón. Ven conmigo. Narashikaku ya no respondió a las preguntas de estos Yunin, simplemente dejó que lo siguieran. Además, independientemente de cualquier reacción de Yunren, caminó solo. Al ver esto, los Yuninjin estaban muy enojados, pero Darui los detuvo a todos y no pudieron levantarse, por lo que solo pudieron enojarse y seguir a Narashikaku. Al llevar la misión de Yunin a la posada, Narashikaisa dijo con cara apestosa. Ustedes quédense aquí primero y la posada les proporcionará comida. Durante este tiempo, tienes prohibido salir de la posada hasta que Naruto-sama esté dispuesto a recibirte. Cuando las palabras cayeron, Narashikaisa se giró y se fue, sin darle a la misión Yunin la oportunidad de hablar. Abominable Konoha. Demasiado engaño. Es decir, si quiero decir, correremos directamente hacia arriba, los ninjas de la nube estaban todos indignados, pero Darui dijo con cara fría. ¿Correr hacia arriba? ¿Apresurarse y enviarlo directamente a la muerte? ¿Cómo crees que la cuarta generación de Lord Tunderkage falló y fue capturada viva en Konoha? ¿Fue un ataque furtivo? ¿O un asedio con más y menos? Ninguno. Gritó Darui con los ojos rojos. Lord Tunderkage fue derrotado por ese Okage, que parecía un niño, sin ayuda, y también hay mil élites de Yunin. Si quieres morir, hazlo. Pero ya no eres el ninja de Yunin, no nos arrastres hacia la aldea de Yunjin. Además, ¿no estás enojado conmigo? ¿Pero de qué sirve estar enojado? De repente, los ninjas de la nube guardaron silencio y finalmente solo pudieron seguir a Darui obedientemente hasta el hotel. A lo lejos, se levantó la sombra doble de la noche blanca. De vuelta en la tierra del clan, Baiye, que ya le había entregado la carta de nombramiento a Uchiha Izumi, hizo una pausa, Yunshinobu todavía tiene algunas personas capaces. Baiye detuvo la idea de aprovechar esta oportunidad para convertir a este grupo de Yunin en prisioneros. Después de eso, Baiye tomó la mano de su guardia en la sombra y se preparó para ir de compras. Sin embargo, antes de que pudiera salir, vio la llegada de Uchiha Fugaku. ¿Oye? ¿No es Fugaku? ¿Algo? Preguntó Baiye. Naruto-sama, creo que hay algo que necesitas ver por ti mismo. Uchiha Fugaku habló, con una actitud muy respetuosa. Baiye estaba un poco avergonzado. Y miró a Uchiha Izumi. La chica fue muy comprensiva, adelante, vete. Ir de compras no tiene prisa. Baiye asintió y se fue con Uchiha Fugaku. En el camino, Baiye le dijo a Uchiha Fugaku. Será mejor que hagas estoy seguro de que esa cosa realmente vale la pena verla, o te venceré. Uchiha Fugaku sonrió amargamente y dijo. Debe valer la pena, por favor ven conmigo. Pronto, Akuye siguió a Uchiha Fugaku hasta el santuario Nanga en las afueras de la aldea de clan Uchiha. Y, a través de un pasaje secreto, llegué al sótano. Luego, bajo el recordatorio de Uchiha Fugaku, Akuye miró la tableta de piedra en el sótano con los ojos de la eterna rueda de escritura del caleidoscopio. De repente, su rostro cambiado mucho. Capítulo 121 La misión en Yunjin Villaje fue una decisión tomada por Baiye después de capturar la cuarta generación de Tundershadow. Hoy, al ver a Yunren tan arrogante, estaba aún más seguro de hacerlo. Aunque Baiye da puede matar directamente a todos los ninjas de Yunjin Villaje, tiene ali fuerza. Pero él no puede hacer eso. Al menos no todavía. Porque Akuya ahora es Okage, y lo que hace representa la actitud de Konoha Villaje. Si Wittenai destruye toda la misión de Yunjin Villaje, significa que Konoha comenzará por completo una guerra con Yunjin Villaje. Pero ahora Konoha no tenía esa preparación y la gente no quería pelear. Entonces Baiye no puede disparar directamente. Además, ahora no es el momento de implementar el gran plan de unificación de la Noche Blanca. Es mejor seguir desarrollándose. Cuando llegue el momento de implementar el gran plan de unificación de la Noche Blanca, podrás hacer las cosas según tu estado de ánimo. Al ver que Yunjin Villaje no está contento, será destruido directamente. Después de todo, Baiye no es un solvolador simio, y sus esfuerzos por obtener una fuerza tan poderosa no deben comprometerse con los demás. Además, con una gran fuerza personal, incluso si hay una guerra, hará que la situación se convierta en lo que él ya ganó. Por lo tanto, Baiye no prestó mucha atención a los asuntos de la misión de la aldea Yunjin, por lo que era imposible hablar de emociones como sorprenderse por ello. Pero ahora, Uchiha Fugaku no llevó al santuario de la familia Uchiha, el santuario Nanga, y Baiye abrió el ojo del chakra del caleidoscopio eterno para leer toda la información en la tabla de piedra, pero no pudo evitar abrir mucho los ojos. Choque. Sin él, debido a que esta no es una pequeña tablilla de piedra, se registra una gran cantidad de inteligencia increíble. Sin embargo, hay cierta información que Baiye conoce. Por eso se sorprendió. Porque a alta manera, parecerá que el contenido de esta tablilla de piedra es real. La parte de la información que Wittenight conoce es el origen del clan Uchiha y el clan Senju. Tal como sabía Baiye, el antepasado del clan Uchiha era el hijo mayor de los seis inmortales Dao, el descendiente de Indra, quien heredó el ojo inmortal, es decir, el Sharingan. El clan Tousandans es descendiente de Asura, el segundo hijo de los six Dao Immortals, y hereda el físico del cuerpo inmortal. Además de esto, hay cierta información de inteligencia que Baiye conoce. Por ejemplo, si el ninja del clan Uchiha es lo suficientemente fuerte, abrirá el Gouyu Sharingan, y el ninja Uchiha que abre el Sharingan de tres ganchos puede obtener el caleidoscope Sharingan matando a personas cercanas. Una vez que se usa el ojo del chakra del caleidoscopio, la vista disminuirá un poco y, si usa más, perderá la vista. Después de la ceguera, si trasplantas el ojo del chakra caleidoscopico de tu pariente con sanguíneo, evolucionará hasta convertirse en el ojo del chakra caleidoscopico eterno. Baiye sabe todo esto. Y los ojos inmortales de los ojos de la rueda de escritura de la familia Uchiha en orden de menor a mayor. Un gancho de Jade, dos ganchos de Jade, tres ganchos de Jade, un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio, un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio eterno, un ojo de reencarnación, un ojo de reencarnación de Jade de gancho, hasta nueve ganchos de Jade. Las dos últimas noches blancas no lo saben, pero todo lo que tienen frente a ellas es la información que las noches blancas conocen. Sin embargo, sabiendo que el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno no es el final de la noche blanca, también estoy dispuesto a creer que encima del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno está el ojo de la reencarnación, y luego el llamado ojo de la reencarnación Gouyu. Fue porque entendió esto que se sintió sorprendido. Los ojos de los seis inmortales son los ojos de la reencarnación, pero no esperaba que el ojo de la reencarnación en realidad evolucionara a partir del ojo de la rueda de escritura. Además, ¿qué tan poderoso debería ser el ojo de reencarnación Gouyu de nivel superior? Sin embargo, la información sobre la tablilla de piedra no está terminada. El propietario del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno puede aprender a ser de madera y ser lo suficientemente fuerte como para evolucionar hasta convertirse en el ojo de la reencarnación. El ojo de la reencarnación se puede fusionar con el ojo de la rueda de escritura o el ojo de la reencarnación para formar el ojo de la reencarnación. El ojo de la reencarnación y el ojo de la rueda de escritura de Jade de tres ganchos se pueden fundir en el ojo de la reencarnación de Jade de tres ganchos, el ojo de la reencarnación y el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno se pueden fusionar en la reencarnación de Jade de seis ganchos. Ojo, y los dos ojos de reencarnación se pueden fusionar en el ojo de reencarnación de Jade de nueve ganchos. La fuerza del pilar humano de diez colas con dos ojos de reencarnación, al acercarse a la luna, se abrirá un ojo de reencarnación de Jade de nueve ganchos en el centro de las cejas, y luego podrá iniciar la lectura de la luna infinita. Esta serie de inteligencia es la razón principal por la que Baye se sorprendió. El ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno no necesita el chakra de Indra, y el chakra Asura puede evolucionar a un ojo de reencarnación de nivel superior, que es lo que le dice el talento dorado de Wittenight, y Wittenight lo cree mucho. Pero aquí en la estela de piedra, ¿cómo se convirtió en un aprendizaje ser un dún de madera y la fuerza es lo suficientemente fuerte? Además, ¿no es mudún un límite de sucesión sanguínea? ¿Cómo puede alguien más aprenderlo? Ya sabes, a excepción del pilar de las mil manos del ocaje original, nadie en todo Konoha puede dominar mudún, espera, parece que hay uno. Akuye pensó que entre los documentos y la inteligencia con los que estaba lidiando hoy, había un ninja que era una antigua raíz que luego se mudó a la parte oscura. Yamato después de la muerte de Tanzo. Tiene a Muduan, que es el único resultado de los innumerables experimentos de Muye con Mudun. Es solo que el Mudun de Yamato y en comparación con el Mudun del ocaje original, esas son completamente dos cosas. Es una gran diferencia entre adultos y niños. Entonces, ¿quién puede aprender a ser Muduan? Por lo tanto, Baiye prefirió creer lo que sabía, en lugar de la información de esta tabla de piedra. Además, hay muy poca información para aclararlo todo, por lo que solo se puede dejar de lado por el momento. Luego está el método para obtener el ojo de la reencarnación de Gouyu. O fusionarse con otros ojos de chakra o convertirse en un pilar humano de diez colas. ¿Pero qué son los diez colas? ¿No hay solo bestias de nueve colas, las más altas con nueve colas? Esta fue otra cosa que sorprendió y desconcertó a Baiye. Además, la última información también decía, Infinite Monreatin utiliza la luna para sumergir al mundo entero en un hermoso y soñador mundo de lectura de la luna, para que el conflicto pueda terminar y se pueda obtener la paz permanente. Este es el proyecto ojo de la luna. Las generaciones futuras, si quieren lograr la paz, pueden probar este plan. Este párrafo, Baiye no lo reconoce en absoluto. La paz obtenida a través de la ilusión, esa es la paz de Jiva. Solo los residuos inmersos en la ilusión pueden creer y ejecutar estas tonterías. Plan de rescate. Baiye no solo no aprobó este párrafo, sino que también se sintió un poco extraño. Porque este pasaje está cubierto con una fina capa de sustancia negra, al igual que el líquido modificador utilizado en la vida anterior de Baiye. Por lo tanto, este pasaje le da a Baiye la sensación de que después de escribir, lo untó nuevamente con líquido corrector y luego escribió un nuevo párrafo, que es la situación actual. En particular, Baiye sintió que todavía había algunos rastros desiguales debajo de esta sustancia negra. Que debería ser el texto original. Combinado con las palabras de la evolución del eterno ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio antes, también es como si hubiera sido modificado. Baiye dudaba completamente a este pasaje. ¿Podría ser que alguien con motivos ocultos modificara esto? Capítulo 122. En este momento, Baiye juzgó que el contenido de esta tableta de piedra había sido modificado nueve de cada diez veces según su propia especulación. Quizás no les parezca obvio a los demás, pero es demasiado obvio para Wittenight. Pensando en esto, Baiye frunció el ceño. Si ese es el caso, seguramente alguien realmente se extravió. Si es así, ¿quién sería? Baiye giró la cabeza para mirar a Uchiha Fugaku y preguntó. Fugaku, si adivinaste correctamente, esta estela de piedra, el reino del ojo Sharingan es diferente y el contenido que ves es diferente, ¿verdad? Uchiha Fugaku asintió, de hecho, Shango Yu puede leer el texto en el costado, pero solo se puede ver una pequeña parte. Lo mismo ocurre con Shango Yu, solo el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio puede ver más, por lo que te pedí que vinieras y echaras un vistazo. Uchiha Fugaku continuó. Tú eres el verdadero orgullo de nuestro clan Uchiha, y no creo que pueda reprimirte. Las palabras de Uchiha Fugaku calentaron el corazón de Baiye y su impresión sobre él cambió ligeramente. Dijo. Fugaku, ya soy Okage, y es un poco inapropiado seguir siendo el patriarca de Uchiha, así que tú puedes seguir siendo el patriarca. Realmente debería ser así, y el mono volador del sol es así. Y Baiye también cree que con él, Uchiha Fugaku no empeorará a la familia Uchiha. Cuando Uchiha Fugaku escuchó esto, se sorprendió gratamente, gracias Naruto-sama, trabajaré duro. Baiye agitó la mano y no dijo más. Debido a las palabras de Uchiha Fugaku, Akuye redujo el alcance de aquellos que podrían extraviarse. Si quieres extraviarte, tienes que hacerlo. Ver el final, y la última parte, al menos con el caleidoscopio del ojo del chakra. Incluso se necesita un ojo del chakra caleidoscópico eterno para verlo todo. De esta manera, el candidato piensa en todos los ninjas Uchiha con ojos del chakra caleidoscópico. Baiye el mismo, Uchiha Izumi, Uchiha Itachi y el hombre de la máscara que se sospecha es Uchiha con tierra, y el ancestro más fuerte de Uchiha, Uchiha Ban. Después de interrogar a Uchiha Fugaku, Akuya excluye a Uchiha Izumi y Uchiha Itachi. Uchiha Izumi no hace falta decir que ella tiene siempre ha estado al lado de Baiye y nunca se ha ido, y Baiye es muy consciente de la situación de la niña. Y Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku también dijo que no dejó que Itachi viniera de ver. Por lo tanto, la persona que puede extraviarse debe ser el hombre de la máscara que se sospecha que es Uchiha con tierra. La otra parte tiene la capacidad del tiempo y el espacio, si sabe que esta tabla de piedra existe, nadie podrá impedirle que la mire. Combinado con el comportamiento frenético de Uchiha después de tomar la tierra para convertirse en el hombre de la máscara, Baiye sintió que realmente podría haber sido engañado por las palabras de esta tabla de piedra y extraviarse. En cuanto a Uchiha, esto es imposible. Porque este antepasado había muerto hacía mucho tiempo en la batalla con el Okage Senjutsu original. Pobre Obito. Si tienes una oportunidad en el futuro, intenta salvarlo. Por supuesto, si la salvación tiene éxito, también debe expiar sus errores. Sin embargo, si no se puede salvar, la noche blanca nos mostrará reacia. Ahora es el momento de asegurarse de que esta tablilla de piedra no haya sido modificada. Hazlo cuando lo pienses, Baiye se levantó y se acercó a esta tabla de piedra, y bajo los ojos asombrados de Uchiha Fugaku, extendió la mano y tocó la parte negra. Aunque no sabía qué iba a hacer Baiye, debía haber una razón para hacerlo. Por lo tanto, Uchiha Fugaku no detuvo a Akuya. Incluso se movió hasta la entrada y la protegió para evitar que otras personas se acercaran. Después de un período de cuidadosa observación, Baiye lo descubrió. De hecho, esta parte negra es bastante imperceptible. No sólo el color es muy parecido al de la estela, sino que el material también parece estar integrado con la estela. Sacó el cuna y trató de rascarlo, pero no tuvo efecto, sólo raspó un poco de musgo en la parte superior. Se intentaron algunas cosas más, pero ninguna funcionó. Baiye no pudo rasparlo sin destruir el monumento de piedra. En otras palabras, Baiye no podría hacerlo incluso si quisiera destruir la tabla de piedra. No sé de qué material estaba hecha la tabla de piedra, y la noche blanca no pudo dejar rastro bajo la fuerza. Quizás esta tablilla de piedra fue dejada por los legendarios Six Dao Immortals. De lo contrario, sería el famoso Indra, el antepasado del clan Unchia. Por lo tanto, el tipo que modificó el contenido de la tabla de piedra debe ser un tipo poderoso. En silencio, Baiye retiró la mano. Había determinado completamente que la estela había sido modificada. No porque descubriera nuevas pruebas y dudas, sino porque su talento dorado de lector de mentes jugó un papel importante. ¿Qué está haciendo este niño? ¿Por qué raspó la tabla de piedra? ¿Será que se enteró de que había modificado la estela? Esa voz del corazón, Baiye la escuchó claramente. Pero en su percepción, no había nadie por aquí. El talento dorado lector de mentes no puede salir mal, por lo que esta ola de personas modificadas se enteró del comportamiento de Baiye y luego dejó de jugar consigo mismo. Sin embargo, la otra parte me ha estado observando todo el tiempo. Baiye pensó para sus adentros. Temiendo la fuerza fuerte del oponente, lo que significa que la tabla de piedra se puede modificar, incluso Baiye no puede hacerlo, Baiye no actuó precipitadamente, e incluso él deliberadamente aclaró la relación y mintió. La tabla de piedra en el clan en realidad está tan sucio que tengo que descansar bien. Mientras hablaba, continuó frotando la losa de piedra con Kuu, raspando toda la suciedad al unísono. Durante este tiempo, esa voz permaneció. Sin embargo, la dirección de la discusión en la voz del corazón cambió de dudar de lo que Baiye sabía a que el chico de Baiye fuera un poco humilde y parecía que podía ser demagogo. Especialmente Baiye dijo. El plan Mon-Eye, si realmente no se logra la paz por otros medios, este plan no es un plan factible. Inesperadamente, Uchiha Baiye realmente admiraba el proyecto Mon-Eye. Parece que este tipo puede usarse como medio de respaldo para permitirle asumir algunas responsabilidades de planificación. Uchiha Obito todavía es demasiado estúpido, en realidad dejó que Uchiha Wittenight descubre su verdadera identidad, y el ojo caleidoscópico del chakra de Uchiha Wittenight en realidad puede predecir el futuro, lo cual es una pieza de ajedrez muy útil. Después de que apareció esa voz, después de un tiempo, desapareció por completo. Baiye exhaló un suspiro de alivio y se muy cauteloso con la mano negra detrás de escena. Este tipo es obviamente el que controla todo. Baiye demostró con esta persona que el hombre de la máscara era realmente Uchiha Obito, y también aprovechó esta oportunidad para paralizar a la otra parte. Parece que tú no puedo dejar ir demasiado lejos. Baiye suspiró en su corazón, cuando Izumi sea compensado, entonces tendré que obtener puntos de shock y dejar que mis ojos evolucionen hasta el ojo de la reencarnación. Después, Akuye se fue de aquí y regresó a la aldea. Continuando acompañando a Uchiha Izumi para completar lo que debe hacer una pareja. Después de pasar tres días de esta manera, Baiye recibió a la delegación de Yunjin Villaje. Capítulo 123. Dentro de la oficina del edificio Okage. El resto de la misión de la aldea Yunjin se detuvo afuera de la puerta, y Yunshinobu en la oficina era sólo el líder Darui. Esto es lo que exigía la noche blanca. Otros peces malolientes, camarones podridos, no dignos de ser recibidos por la noche blanca. El motivo de esta valoración no es la suposición subjetiva de la noche blanca, sino los acontecimientos de estos tres días demostrados. En estos tres días, aparte de Darui, sólo una o dos personas pueden esperar pacientemente. El resto de la gente estaba muy irritable, incluso si eran los señores y ninjas de la aldea Yunjin. La razón es simple. La vida y la muerte de su señor Layin son inciertas y su estado de ánimo es extremadamente impaciente. Pero la impaciencia es inútil, toda la iniciativa está en manos de Baiye. De hecho, esta es también la razón por la que Darui no está impaciente. Porque sabe muy bien que la impaciencia es inútil. En este momento, Darui está bajo mucha presión. Las personas a las que se enfrenta son Kakashi Kiki, Shikai Sanara, Izumi Uchiha y, por supuesto, el Okage de Akuya. Ah, sí, y cuenta los ninjas oscuros que acechan en las sombras a su alrededor. Al afrontar todo solo, la presión sobre Darui sin duda será grande. Pero por mucha presión que tenga, sólo puede aguantar. Si no puede aguantar, Lord Layin puede morir aquí. Esto es algo que Darui no puede aceptar de ninguna manera. Entonces, en este momento, planeaba preguntar directamente sobre la situación de Layin. Pero Baiye, como si fuera un profeta desconocido, interrumpió a Darui antes de que pudiera hablar, diciendo. Tu sombra del trueno está ahora en la prisión de Konoha y no está muerto. Los trescientos o cuatrocientos Yunin, que tuvieron suerte de sobrevivir. En mis manos, no murió, y todos yacían honestamente en prisión. Cuando Darui escuchó esto, la ira que fue interrumpida para hablar desapareció instantáneamente y se convirtió en alegría. Sin él, es porque la cuarta generación de Lord Layinai todavía está vivo y coleando. Baiye sonrió, entonces, hablemos ahora de compensación. Compensación por daños laborales, pérdidas financieras y el impacto en nuestros residentes de Tundelfire Town que los ha dejado sin hogar por una invasión no autorizada. De nuestra Nación del Fuego. Por supuesto, también está la tarifa por daño mental para nuestros ninjas de Konoha, ninguno de estos puede ser menos. El cuerpo de Darui se tensó, pero en un instante se relajó nuevamente, bien. Prometemos todo lo que quieras. Trescientos millones de tailes. Darui parpadeó, sintió que el número no era particularmente escandaloso. Aunque era demasiado, no estaba tan abierta como imaginaba la boca del león. En ese momento, se relajó por completo, sí. Mientras hablaba, Darui sacó el pergamino detrás de él. Desbloqueó el sello del hechizo y colocó el dinero en el escritorio de Baiye. Esta vez vinimos con sinceridad. Darui borró una sonrisa de su rostro. Esta vez, realmente tienen sinceridad en Junjin Villaje, de lo contrario no habrían preparado el dinero con anticipación. Narashikaku y Kakashiki dieron un paso adelante para confirmar la cantidad y autenticidad, y finalmente llegaron a la conclusión de que ambos eran genuinos. Baiye solo entonces mostró algunas sonrisas, entonces, en nombre de Konoha Villaje, te perdono Junjinobu por este error. En el futuro, no permitas que vuelva a suceder algo así. Porque en ese momento no es dinero lo que se puede enviar. Wittenight no pidió la celebración de contratos, convenios. Porque ese tipo de cosas no son más que papel de desecho para los políticos. Si no quieren hacer un movimiento, no lo harán sin un contrato. Si realmente quieres hacer un movimiento, incluso si hay un muro que te proteja, no te ayudará. Darui también sonrió y asintió pesadamente. Lo haremos. Gracias Naruto Sama por tu magnanimidad. Luego, al ver que Akuya le pidió a Kakashi que guardara el dinero, pero no le dio la orden de liberar a la persona, se quedó un poco desconcertado. Naruto Sama, ¿podemos liberar a Raikage Sama y a nuestro otro Kumoshinobi ahora? ¿Eh? ¿Liberar gente? ¿A quién poner? ¿Entendiste mal algo? Darui estaba un poco enojado, Naruto Sama, acabaste decir, Wittenight interrumpió las palabras de Darui, oh, entonces no entendiste. Continuó. Estos 300 millones de tiles son el costo de perdonarte, y tu señor sombra del trueno, así como esos Junshinobi, son todos nuestros prisioneros. Y si quieres redimir a los cautivos, todavía necesitas dinero. En este momento, Darui entendió. Este nuevo okage de Konoha no es que el león no abra su boca, sino que está esperando aquí para enfrentar nuestra aldea Junshin. Sin embargo, tuvieron que aceptar sus trampas. En desesperación, Darui se frotó la cara. Alivió sus emociones y dijo, ¿cuánto? Dijo Baiye con una sonrisa, no es caro. Tú, Lord Leying, es muy fuerte. Según el precio del club de recompensas clandestino, valía 50 millones de tiles para decir menos. Y el resto de los Junins son todos basura, no valen mucho, es mejor contar 1 millones de tiles. HMM. Según 400, un total de 450 millones de tiles. Vamos a inventar un número redondo para ti. Millones. Toma otros 500 millones de tiles y liberaré a todos tus ninjas de la nube que todavía están vivos en el lugar. Estas palabras, dijo Baiye con una sonrisa en su rostro. Después de todo, ¿quién odiaría tener más dinero? Además, con tanto dinero, Konoha Villaje puede desarrollarse mejor. Al escuchar esto, los dientes de Darui casi se aplastaron, pero no pudo evitarlo. La gente por el cuchillo y yo por el pescado. Ellos y un ren no tienen otra opción. Si quieres dejar vivir a Tundershadow, solo puedes cumplir con todos los requisitos de Konoha Villaje. Sillable. Darui sacó un pergamino nuevamente, lo abrió y soltó el dinero dentro. Aquí hay 60 millones, primero libera a nuestro Lord Tundershadow, y luego a los otros ninjas de la nube, espera hasta que tengamos suficiente dinero para canjearlo, ¿cómo? Baiye tomó el dinero como de costumbre y luego dijo, oh, no. Aún debes 440 millones de tiles y te liberaremos cuando tengamos todo el dinero en la mano. Tú. ¿Eh? Baiye entrecerró los ojos y el poderoso impulso surgió instantáneamente, presionando a Darui, haciéndolo casi arrodillarse en el suelo. Nada. Naruto-sama, recaudaremos el dinero lo antes posible, por favor habla más tarde. Wittenight Spreadance, lo hará. Después de todo, no somos como tu aldea Yunjin. Chasqueo tilde. Darui se fue y tomó la misión de Yunjin Villaje para recaudar dinero. Kipika casi se acercó y preguntó, Naruto-sama, ¿esto hará que la aldea Yunjin sea urgente? Baiye negó con la cabeza, es una cuestión de indiferencia. Somos más fuertes que ellos, por lo que solo pueden ser honestos frente a nosotros. Es así de simple. Por cierto, Lugiu, ¿cómo fue la clase de interrogatorio? ¿Ganó en los últimos tres días? Debe decirse aquí que los tres días de la misión de la aldea oculta de la nube colgante de la noche blanca no son enteramente por el bien de la ira, sino también para ganar tiempo para la clase de interrogatorio. Él ya era Okage. Y naturalmente necesitaba pensar por Konoha. Capítulo 124. Después de capturar a los cautivos de Yunjin, ¿cómo pudo Baiye mantenerlos en prisión? Durante tres días, la clase de interrogatorio de Konoha, dirigida por Mori y Viti, trabajó duro para obtener todo tipo de información de los Yunjin. Narashikaku escuchó esto y dijo, Naruto-sama, estaba a punto de informarle sobre este asunto, pero la delegación de la aldea Yunjin me molestó. Oh, muéstrame los resultados. Akuye se interesó y recibió una inteligencia de Narashikaisa. Al abrir la información, Baiye no pudo evitar levantar las cejas, este grupo de huesos de Yunjin es bastante duro. No hay una sola pieza de información sobre los secretos importantes de la aldea de Yunjin, pero hay alguna información ordinaria. Esta información puede hacer que Konoha trate con Yunjin más fácilmente en el futuro, lo cual es un buen resultado. Sin dejar de mirar hacia abajo, Baiye volvió a levantar las cejas. Vio información más importante, es decir, la aldea Yunjin había dominado el método de cómo convertir la fuerza del pilar humano en una fuerza del pilar humano perfecta. Desafortunadamente, esta inteligencia sólo conoce esta noticia, no un método de operación específico. Sin embargo, puedes aumentar el precio más adelante, para que Yunjin Villaje pueda ayudar a Naruto a convertirse en un pilar humano perfecto en el futuro. Baiye lo pensó y pensó que podía hacer esto. ¿En cuanto a qué pensará la gente de Yunjin Villaje? Entonces a la noche blanca no le importará, de todos modos, sólo pueden estar de acuerdo. Luego, al ver la última información, los ojos de Baiye se abrieron como platos. Vio que la inteligencia decía que Tsuchirai fue el principal planificador de la muerte de Inata Inata ese año. Este asunto es clasificado y no del todo confidencial. Después de todo, ha pasado mucho tiempo y el nivel de secreto se ha desplomado. Por lo tanto, bajo tortura, algo de Yunren lo dijo. Y Tutai es también uno de los 300 o 400 Yunin que fueron capturados esta vez. Una idea apareció involuntariamente en la mente de Baiye. Si lo haces correctamente, puedes arrastrar completamente al clan Yuga a tu carro. Pensando en esto, Baiye inmediatamente tomó medidas. Le pidió a Kakashi que continuara con sus asuntos oficiales y luego fue a la prisión de Konoha con Narashikaisa y conoció a Tsuchirai. Era un hombre con un poco de vicisitudes. Tan pronto como se conocieron, Baiye no dijo una palabra, sino que usó directamente el caleidoscopio Sharinganaya ilusión y hipnotic control en él. Y Tutai, naturalmente, no tuvo ninguna resistencia, y en la ilusión bajo la bendición del eterno ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio, se hundió en una marioneta controlada por la noche blanca. Durante este tiempo, Narashikaku se fue sabiamente y se quedó fuera de la puerta de la sala de interrogatorios. Bajo el control de Wittenight, Tsuchirai cuenta todos los secretos que conoce. Entre ellos se encuentran el autor intelectual de la muerte de Hinata Hinata y el método de cultivo de la fuerza del pilar humano perfecto. Como resultado, Akuya determinó que Tsuchirai era el autor intelectual de la muerte de Hinata. Esto es lo que este tipo dijo él mismo, y bajo la condición de ser manipulado, Tsuchirai no puede mentirle a Baye. Luego, después de que Baye escuchó el método de cultivo de la fuerza del pilar humano perfecto, sus ojos se abrieron de repente, las bestias con cola son inteligentes, son como personas, pueden comunicarse libremente. Por lo tanto, cuando la propia bestia con cola está dispuesta a ayudar a la fuerza del pilar humano, ¿se puede lograr la fuerza del pilar humano perfecta? Baye solo se sintió escandaloso, no esperaba que la fuerza del pilar humano perfecto viniera así. Solo pensó que la bestia con cola no era una bestia completa, pero tampoco esperaba que la inteligencia de la bestia con cola pudiera ser tan alta como la de un humano. Después de todo, cuando estaba peleando con el hombre de 8 colas Pillarlick y Ravi, había escuchado dos voces dentro de Tsurabi. Si lo piensas bien, la voz de Yao parece tener una lógica de pensamiento mejor y más elevada que la de Tsurabi. Parece que la bestia con cola realmente tiene una gran inteligencia. De esta manera, el método de cultivo de Tuta y de esta fuerza del pilar humano perfecto es muy creíble. Sin embargo, cómo hacer que la bestia con cola esté dispuesta a ayudar a la fuerza del pilar humano y dejar que la fuerza del pilar se reconcilie con la bestia con cola es información importante. Wittenight control Tsuchida y continuó contando. Ve a la isla tortuga en las afueras de la aldea Yunjin, y luego enfrenta el lado oscuro de tu corazón con la cascada real, y después de eliminar el lado oscuro, podrás estar protegido de las emociones negativas de la bestia con cola, por lo que estás calificado para enfréntete a la bestia con cola de frente y tira y afloja para obtener el chakra de la bestia con cola. Pero al final, todavía tienes que desatar el nudo entre las dos partes para convertirte en un pilar humano verdaderamente perfecto. Vaie los escribió en silencio y sintió que había ganado mucho. Parece que no es del todo la transformación de la bestia con cola usar el poder de la bestia con cola normalmente. En cuanto a desatar el nudo del corazón, Vaie esperará hasta más tarde para seguir pensando en una manera. Después de todo, si eres una criatura inteligente, esto es muy fácil de hacer. Vaie tiene el talento dorado de lector de mentes, y las mentes de otras personas no se pueden ocultar en sus ojos. Una vez que tengas tu inteligencia, puedes pasar al siguiente paso. Deja que el ninja del departamento oscuro se lleve a Tsuchida y abandone la prisión de Konoha en la noche blanca. Narashikaku preguntó apresuradamente. Naruto-sama, te llevaste a este tipo, la gente de Yunin, Vaie sonrió con desdén, solo dile a la gente de Yunshinobu que esta persona llamada Tuta y murió hace mucho tiempo en el campo de batalla ese día. Narashikaku abrió la boca y quiso decir algo, pero al final no lo dijo. Estaba un poco preocupado de que esto causara que otras aldeas fueran hostiles a Konoha, pero de repente pensó, ¿qué aldea no es hostil a Konoha? Entonces, hazlo a la manera del nuevo Okage-sama. Pero tengo que decir que este estilo dominante hace que Narashikaku se sienta genial en su corazón. Después de todo, ¿a quién le gusta el abuso excepto sacudir a M? A todos les gusta refrescarse y Narashikaisa, un hombre sabio, no es una excepción. Entonces, Narashikaisa se fue y se fue a pensar en el plan y el método para prepararse para lidiar con los ninja de la aldea Yunjin. Quiere eliminar todos los obstáculos para Naruto-sama y Konoha tanto como sea posible. Yakuya llegó al ninja oscuro y a Tsuchida y juntos a la puerta del clan Yuga. Cuando llegó el nuevo Okage, por supuesto, la gente de Hinata no se atrevió a bloquear la puerta e inmediatamente entraron en la noche blanca. Y tan pronto como entró, Akuya vio a Hinata y Asi corriendo apresuradamente y saludando a Akuno, Naruto-sama. Baiye agitó su mano, no hay necesidad de ser educado. Me pregunto por qué viene Okage. Hinata llegó a Akuya a la sala de estar, y detrás de los dos estaban el ninja oscuro y Tsuchida. Oh, te daré un gran regalo para el patriarca y Asi. Baiye levantó la mano y señaló a Tsuchida y, este tipo es el culpable que mató a tu hermano menor Hinata. Hoy te lo dejo a ti. Mientras hablaba, Akuya manipuló a Tsuchida y para que dijera la verdad, y luego los ojos de Hinata se pusieron rojos. A diferencia de otros clanes divididos, Hinata y Asi y Yuga y Hinata, quienes dividieron la familia, la relación entre los dos es muy buena. Los hermanos gemelos, además de haber crecido juntos, nunca han tenido conflictos. Estos hermanos, por supuesto, tienen una buena relación. Es precisamente por los buenos sentimientos que Hinata y Asi estará enojada y triste en este momento. Naruto-sama no viene a entretenerse, así que esto debe ser cierto. Es este tipo quien mató a Hinata. Hinata y Asi soportó la idea de matar a Tsuchida y le dio a Aku un gran saludo. De ahora en adelante, el clan Yuga será enviado por Naruto-sama. Capítulo 125. Al escuchar las palabras de Hinata, Akuye sonrió. Luego se retiró solo, dejando espacio para la pareja, que hacía tiempo deseaba encontrarse. Bueno, tal vez Hinata y Asi quiera ver a Tsuchida y, y Tsuchida y no quiere ver a Hinata y Hinata. Sin embargo, tan pronto como salió del pasillo, Baiye escuchó una voz desde adentro. Tokugawa, Beitraya Ninji. Ninji, Hinata Ninji. Este niño tiene aproximadamente la misma edad que Naruto Sasuke, parece ser un genio poco común del clan Yuga en 100 años, y el hijo de Hinata y Hinata. Baiye tuvo una pequeña impresión de ello, pero se detuvo allí. Después de todo, no importa cuán genio sea, es un miembro de una familia separada y está marcado con la marca de un pájaro enjaulado. La marca del pájaro enjaulado del clan Yuga, aunque protege a los parientes débiles, también atrapa a los parientes talentosos en la jaula. Akuya no es miembro del clan Yuga, y no puede evaluarlo ni empatizar con él. Solo sabía que si quería ganarse al clan Yuga, no interferiría en los asuntos de su clan. Después de todo, ninguna familia quiere que extraños se entrometan en sus propios asuntos. En particular, Uchiha y Hinata también han peleado durante muchos años. Sin embargo, Akuya escuchó que debido a la muerte de Hinata, la relación entre Hinata Yashi y su sobrino, Hinata ninji estaba rígido. Esta ola, Hinata ninji debería poder desatar el nudo, ¿verdad? También puede considerarse como una ola de cosas buenas. Dos días después, la gente de Junjin Villaje había reunido suficiente dinero. Odarui, Baiye miró el dinero y lo recibió. Recoge dinero y libera a gente, todo de una vez. Baiye no dijo tonterías con ellos. Antes de eso, también quería interferir con la gente de Junjin Villaje para ver si podía tener la oportunidad de ayudar a Naruto Uzumaki a convertirse en un pilar humano perfecto. Pero después de pensarlo, Baiye se rindió. Después de todo, él no es de Junjin Villaje y no puede ser tan descarado. Además, siempre que se conozca el punto de información clave, es decir, reconciliar la fuerza del pilar humano y la bestia con cola, y los dos puedan conectar sus corazones. El proceso al otro lado de la cascada real es en realidad dejar que la bestia con cola vea primero que la fuerza del pilar humano no es buena para intimidar, y luego competir con la bestia con cola y finalmente llegar a un acuerdo. Pero Akuya puede confiar completamente en su gran fuerza para permitir que la bestia ninja se lleve bien con Naruto. Si la bestia con cola no está dispuesta y no está de acuerdo, amenace a las nueve colas y mátala. De todos modos, son solo unos años de resurrección. Eso sí, es mejor no matar o no matar tanto como sea posible. Después de todo, la bestia con cola murió y Naruto no pudo vivir. Entonces golpea las nueve colas. Libero obligado a aceptar. De todos modos, Baiye no es un santo, para lograr sus propios objetivos, está dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, deje ir a la gente de Yunjin Villaje por el momento. La lana no puede atrapar a una ardilla, por lo que hay que cambiarla y rotarla. Por lo tanto, la gente de Yunjin Villaje le dio la bienvenida sin problemas a su sombra del trueno y a más de 300 ninjas de las nubes. Originalmente eran casi 400, pero algunos murieron, así que no había manera. Akuya no quería utilizar los recursos médicos de Konoha con los enemigos. Y en todo el proceso de redención de la gente, la gente de Yunjin Villaje no se atrevió a decir una palabra. Tenían miedo de que si decían una palabra más, los dejarían directamente en la aldea de Konoha. Al observar todo el proceso, los aldeanos de Konoha levantaron las cejas. Una vez, el ninja de Yunjin Villaje era arrogante y dominante en Konoha Villaje, pero ahora solo puede ser honesto y ser un buen niño. La razón es el cambio traído por el poderoso Okage. Naruto-sama, eres increíble. Contigo, nosotros en Konoha podemos ser más fuertes. Los aldeanos de Konoha han profundizado sus sentimientos de adoración y reverencia por la noche blanca. Esto hizo que Baiye se sintiera satisfecho y satisfecho de poder llevar mejor a Konoha a ascender. Es un círculo virtuoso. Y cuando el mundo exterior se enteró de esto, supieron que Yunjin Villaje había pagado una gran cantidad de dinero, por lo que rescataron a la persona y estaban aún más celosos de Konoha. Un Konoha tan poderoso, un Okage tan poderoso, la etapa actual de Konoha definitivamente no es la Konoha anterior. Eso puede provocarse casualmente. Entonces, esperemos y veremos. Mira hasta dónde puede llevar a Konoha este nuevo Okage Uchiha a Kuya de quinta generación. Y justo cuando el mundo exterior hablaba de ello, Wittenight dejó Konoha y se dirigió a la capital del País del Fuego. El Daimyo se dejó visitar, ¿cómo no iba a ir a Kuya? Le dará al Daimyo una reunión muy sorpresa. Y después de esa reunión, la relación entre la Nación del Fuego y la Aldea de Konoha también cambiará. La verdad es, de hecho, como pensaba Wittenight. Cuando vio al Daimyo y reveló el ojo del chakra del caleidoscopio eterno, la actitud originalmente silenciosa y arrogante del Daimyo cambió. Okage, eres tan educado que no necesitas venir aquí en persona. La actitud es extremadamente amable y dócil, y la gente no puede producir disgusto en sus corazones. Esta es la cualidad básica de un viejo político. Y no sólo actitud, el Daimyo prometió aumentar el gasto militar en Konoha, y apoyó firmemente todas las reformas y construcción de Konoha por parte de Akuya. Con tanto conocimiento, Baiyi abandonó su plan original. Deja que el Daimyo ayude a Akuya a hacerse cargo de la Tierra del Fuego por el momento. Nada mal. El plan original de Akuya era usar la ilusión para controlar al Daimyo y hacerlo trabajar para él. Pero esto corre el riesgo de exponerse, o contra la tendencia de los tiempos, puede provocar un asedio. Además, el Daimyo tiene mucho conocimiento, por lo que Baiyi cambió de opinión. Pero no renunciará a la idea. Como Okage, todo, incluidos los intereses de Quan, etc., es el objetivo de Wittenight. Sólo así Baiyi podrá llevar a cabo su gran plan de unificación. Después de todo, Konoha Villaje no pudo lograr la gran unificación. También necesita el apoyo de la Nación del Fuego. Pero hasta dónde sabe Baiyi, los Daimyo de todo el mundo son parientes. Ya sea la Tierra del Fuego, el País del Agua, el País del Trueno, el País del Viento o el País de la Tierra. Incluso en esos países pequeños, su Daimyo está relacionado con el Daimyo de los países grandes. Por lo tanto, en una guerra ninja, incluso si una determinada aldea ninja es derrotada, ese país no tendrá un gran problema. Muy armonioso. Pero esta armonía no es buena para el plan de Wittenight. Todos son parientes y no quieren atacar a otros países, que no es lo que Baiyi quiere ver. La gran unificación no es algo que pueda unificarse abriendo la boca, sino que requiere apoyo armado, o incluso unificación por la fuerza. La posición del Daimyo no coincidía con la posición de Akuya, por lo que Akuye pensó en hacer un movimiento sobre el Daimyo. Pero ahora que el Daimyo es interesante, detengámonos un momento. Akuye también puede aprovechar estos tiempos para seguir volviéndose cada vez más fuerte para él y para Konoha Villaje. Sólo cuando Konoha sea fuerte podrá la gran unificación tener la base para la implementación y el desarrollo. Al salir de la capital de la Tierra del Fuego, Baiyi miró la ciudad capital que era comparable a la aldea de Konoha y no pudo evitar sonreír. En este mundo ninja supremo, es extraño que la gente común tenga un poder y recursos financieros tan poderosos y no sea codiciada. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.